Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. El mago de las profundidades marinas de Hogwarts. Autor. Xiao Chengan Hu Yuzi. En comparación con bellezas como Hermione y Luna, y protagonistas como Harry y Ron, la magia es obviamente más atractiva. Esta es una historia sobre un visitante extraterrestre que ha establecido una maldición de sangre con un escurridizo dios malvado en Hogwarts. Comparado con este tipo en mi cuerpo, Voldemort es como un buen niño. Ka, quien se vio obligado a vivir en el cuerpo del protagonista. Gros, te mereces morir. Inicia. El mago de las profundidades marinas de Hogwarts. Capítulo 1 al 20. Capítulo 1 Mariejois. Por favor, recoger, flores, comentarios, línea roja, Mariejois. Este es el centro del gobierno mundial y el hogar de los dragones celestiales. Aquí se concentra la mayor riqueza de todo el mundo pirata, así como la oscuridad más densa del mundo. Porque este es el lugar de reunión de los dragones celestiales. Mariejois. Encarcelen a este atroz criminal que se atreve a insultar al gran Sanchadros. En medio de la conmoción de los guardias, un joven que vestía un uniforme de prisión blanco fue encarcelado. A diferencia de las otras personas que parecían doloridas y entumecidas, el joven parecía emocionado en este momento, como si hubiera entrado en el jardín trasero de su propia casa en lugar de la temida prisión de los dragones celestiales. Después de eso, el joven se sentó con las piernas cruzadas en la prisión. Ding. Se ha detectado que Ost ha permanecido en la prisión de Mariejois durante una hora. Felicitaciones a Ost por ingresar exitosamente. Ahora el sistema emitirá una recompensa. Su condición física se fortalecerá cien veces. Un sonido mecánico frío sonó en la mente de Levi. Levi se llenó de alegría, y luego sintió una corriente cálida que lo hizo sentir muy cómodo viajando a lo largo de sus extremidades. A medida que el calor se disitó, su cuerpo originalmente delgado comenzó a llenarse rápidamente, pero su ropa de prisionero era un poco indulgente, por lo que no noté nada inusual en él. Levi apretó los puños y sintió que todo su cuerpo se llenaba de un poder explosivo. Este sistema realmente no me mintió. Mi dominio del mundo de One Piece comienza hoy, se dijo Levi emocionado. Levi es un viajero en el tiempo. Después de despertarse, llegó al mundo de One Piece y despertó un sistema llamado God Level Signin. La primera tarea que le asigna este sistema es ir a Mariejois y quedarse durante un minuto. Pero Mariejois es la residencia de los dragones celestiales, y sus instalaciones de seguridad siempre han sido muy estrictas. Levi también es una persona sospechosa. Es imposible para Levi ingresar a Mariejois por medios convencionales. Además, su sistema es bastante tacaño y se quedó en silencio después de lanzar la misión. Levi ni siquiera recibió un paquete de regalo para los novatos. Como buen joven del siglo XXI, la fuerza física de Levi era muy inferior a la de los pervertidos del mundo de One Piece, por lo que utilizó su ingenioso cerebro para elaborar algunos pequeños planes y entró en Mariejois. Aunque era una prisión, finalmente completó la misión. Oye. ¿También eres un esclavo comprado por los dragones celestiales? Cuando Levi estaba feliz, una voz tímida se escuchó desde un lado. Levi se sobresaltó por un momento, y luego se dio cuenta de que había tres chicas desaliñadas acurrucadas en la esquina de su prisión. No soy esclavo de los dragones celestiales. Entré por iniciativa propia respondió Levi con una sonrisa. Mentiroso, ¿cómo puede alguien tomar la iniciativa de correr a la prisión? Dijo la chica entre las tres chicas. Su voz era sumamente agradable, clara como un arroyo en las montañas y nítida como cuentas que caen en un plato de jade. Levi quedó inmediatamente fascinado por su voz. Levi miró a través de la luz tenue y descubrió que la niña tenía cabello negro y sus ojos oscuros eran grandes y encantadores. Aunque no podía ver su rostro completo, podía decir por esos ojos que esta mujer la niña es una belleza. Después de todo, esta es la prisión de los dragones celestiales. Casi todas son colecciones que interesan a los dragones celestiales. Los hombres son personas poderosas y las mujeres son todas bellezas. Después de todo, aunque los dragones celestiales se ven un poco estúpidos, no hay ningún problema con la estética. Mi nombre es Levi. ¿Todavía no sé cuáles son tus tres nombres? Levi miró a la hermosa mujer del medio y sonrió suavemente. Estas chicas eran esclavas compradas por los dragones celestiales o vendidas a los dragones celestiales por traficantes de esclavos. Sus cuerpos y mentes ya estaban torturados. Levi tenía miedo de irritarlas, por lo que solo podía comunicarse con ellas lentamente y relajar su guardia. Mi nombre es Boa Hancock y estas son mis dos hermanas, Boa Sandersonia y Boa Ligodelu dijo suavemente la chica del medio. ¿Qué? ¿Boa Hancock? Levi se quedó atónito. Nunca imaginó que conocería a la futura emperatriz Boa Hancock, uno de los siete señores de la guerra del mar. Más tarde, Levi lo pensó, era el calentario del círculo marino de 1506, y tigre de la tribu de los hombres pez aún no había liderado a los piratas del sol para liberar a Mariejois. Ahora que Boa Hancock es un esclavo de los dragones celestiales, es normal encontrarse con Boa Hancock en la prisión de Mariejois, pero Levi no esperaba que él y Boa Hancock estuvieran encarcelados en la misma prisión. ¿Eres de nueve serpientes? Preguntó Levi. Sí, somos guerreros de nueve serpientes. Boa Hancock dijo con tristeza. Es que no tenemos mucha suerte. Cuando nos hicimos a la mar para nuestra primera misión a la edad de 12 años, fuimos capturados por traficantes de esclavos y vendidos a los dragones celestiales. Me temo que nunca podremos salir de allí en esta vida. Capítulo 2 Boa Hancock, por favor, pida flores, comentarios, evaluación, no te preocupes, seguro que escaparemos y no tardaremos mucho dijo Levi con confianza. Antes de entrar en Mariejois, había recopilado información sobre todo el gobierno mundial. Después de todo, estaba entrando en la prisión de los dragones celestiales. ¿Quién sabe cuánto tiempo podría permanecer allí? Durante su investigación, el actual ejército revolucionario acababa de formarse y el dragón todavía andaba suelto. Quizás el gobierno mundial también vio que el ejército revolucionario era mucho más dañino que los piratas, por lo que Akainu Sakazuki y Kizaru Porusalino perseguían al dragón por todas partes. Aokijikuzan está protegiendo el cuartel general naval, y Mariejois se encuentra en su defensa más débil de la historia. Junto con el cambio de defensa del fin de semana de los marines mañana y pasado mañana, estos dos días son una buena oportunidad para liberar Mariejois. Levi se puso en el papel de tigre y pensó durante un rato, como si mañana y pasado mañana fueran el mejor momento para atacar Mariejois. Entonces Levi insultó a los dragones celestiales en la calle y, naturalmente, fue arrestado y enviado a la prisión de Mariejois. Como era una persona común cuando entró en la prisión, ni siquiera los marines le pusieron grilletes, sino que lo encerraron directamente. ¿Cómo lo sabes? Este es el territorio de los dragones celestiales. ¿Cómo podría alguien atreverse a atacar aquí? Cuando las tres hermanas Boya oyeron esto, sus ojos se iluminaron de repente, rodearon a Levi y preguntaron ansiosamente. Aunque todas pensaron que era imposible, esta era la primera gota que había salvado su vida desde que llegaron a este lugar fantasmal. Habían estado prisioneros en ese lugar infernal durante tres o cuatro años, y ahora que escuchaban por primera vez la esperanza de escapar, no podían evitar sentirse emocionados. Aunque escapar de Mariejois parece una fantasía, hay piratas escapando de la prisión de Impel Down de donde nadie ha escapado nunca, por lo que atacar Mariejois no parece inaceptable. No te preocupes, ya que me atrevo a venir a esta prisión, estoy seguro de que saldré. De lo contrario, ¿por qué regañaría a los dragones celestiales? Dijo Levi misteriosamente. Hermano Levi, buen hermano, ¿qué sabes? Cuéntanos. Boa Ancock agarró la manga de Levi y la sacudió constantemente. En ese momento, el rostro de Ancock quedó completamente expuesto frente a Levi. Aunque había algo de ceniza negra en su cara, el negro hacía que su piel pareciera más blanca. Ancock es digna de ser considerada la mujer más hermosa del mundo pirata. Ya es muy hermosa cuando tiene solo 15 o 16 años. ¿Qué pasaría si esperara unos años más? Levi se quedó atónito ante la coquetería de Ancock. Justo cuando estaba a punto de decir el nombre de Tijer, de repente se despertó. ¿Es este el poder de la fruta del diablo? Levi miró a Ancock con una media sonrisa. Casi me enamoré de esta niñita. Levi recordó que los dragones celestiales obligaron a Ancock a comer frutas del diablo. De hecho, no era solo ella, sino que sus dos hermanas también comían frutas del diablo. Yo soy consumidora de la fruta dulce para Mesía y mis dos hermanas son consumidoras de la fruta serpiente Zoan. Para que podamos bailar mejor para ellas, los dragones celestiales nos dieron la fruta del diablo para comer. Bo Ancock le contó todo a Levi y luego enterró la cabeza entre sus piernas y sollozó. Levi suspiró en secreto y luego sostuvo a Ancock en sus brazos y la dejó llorar. No se dio cuenta de su vergüenza hasta que Ancock desahogó por completo sus sentimientos, por lo que se soltó de los brazos de Levi con el rostro sonrojado. Pero, ¿quién es Levi? Habiendo vivido la era de la explosión de información, no es fácil convencer a tres lolitas. En menos de mediodía, las tres pequeñas lolitas fueron persuadidas a sonreír alegremente por él. Levi se dio por vencido. ¿No me estás preguntando cómo podemos salir? ¿Sabes que un hombre pez escapó de aquí el año pasado? Lo sé, ese hombre pez parece llamarse tigre. Se apresuró a responder Voy a Sandersonia. Como el primer esclavo en escapar de Mariejois, el estatus de tigre en los corazones del grupo actual de esclavos es similar al del león dorado que escapó de Impel Down. Ese es él, él traerá a los piratas pez para causar problemas en Mariejois, y luego podremos escapar. En ese momento, los ojos de las tres bellezas se abrieron de par en par, con esperanza en sus ojos. Habían estado en ese infierno durante tres o cuatro años y finalmente pudieron escapar. Ding. Se ha lanzado una nueva tarea de registro. Se solicita al anfitrión que vaya al palacio de los dragones celestiales para registrarse dentro de los tres días y mate al azar a un dragón celestial. Una vez que se complete la tarea, el anfitrión recibirá el marine Six Stiles de nivel más alto. Mientras Levi bromeaba con las tres hermanas Boya, la voz del sistema volvió a sonar en su mente. Levi se asustó y mató a los dragones celestiales. Es tan grande este sistema al principio. Capítulo 3. Fuga de la prisión, por favor, dame flores, colección y comentarios, un estruendo rompió la tranquilidad de Mariejois. Cuando Levi quedó aturdido, escuchó un sonido de gritos y matanzas afuera, por lo que sacó con cuidado su brazo de debajo de la cabecita de Bo Hancock. Se acercó a la ventana de la prisión y miró a través de los estrechos barrotes para ver rayas de llamas que se extendían hacia el cielo por todo Mariejois. El tigre ataca a Mariejois. Levi inmediatamente se puso enérgico y, tal como esperaba, tigre llegó a rescatar a los esclavos el segundo día. Hancock, Sandersonia, Ligodreu, no durmáis, es hora de que salgamos. Levi llamó a las tres hermanas. Todavía bostezaban somnolientos, pero después de escuchar las palabras de Levi, de repente se llenaron de energía. En ese momento, Levi vio a un murloc alto, con una nariz larga y dentada y piel índigo, que entraba corriendo con una espada dentada. Hermano Arlon, soy el hermano Arlon. Un hombre pez naranja cuyo cuerpo entero estaba atado con gruesas cadenas de hierro gritó emocionado, y de repente toda la prisión se volvió animada. Es muchacho hombre pez, déjanos salir rápido. Sí, deja que la Ozi salga y lo mate y ponga todo patas arriba. Y, de repente toda la prisión se convirtió en un desastre. Cállense la Ozi, grupo de especies despreciables. La Ozi solo salva a los de su propia especie. En cuanto a ustedes, despreciables y débiles razas humanas, deberían valerse por sí mismos. Arlon sonrió ferozmente. Liberó al gordo pez que estaba atado con cadenas de hierro con un solo golpe de su cuchillo. Después de eso, en realidad no liberó a los esclavos humanos que estaban cerca. En lugar de eso, él y el hombre pez que rescató se dirigieron hacia la prisión. Corrió a rescatar a los otros murlocs y tritones. Maldito cabrón de piel azul, la Ozi te va a matar. Gritó enojado un hombre barbudo que se agarró a la barandilla. La expresión de Arlon se volvió fría de repente. Levi solo vio un destello de luz fría, y la cabeza y la barandilla del hombre barbudo fueron cortadas por Arlon. Auge. El cuerpo del hombre barbudo cayó al suelo y nadie en toda la prisión hizo ningún sonido. Todos estaban conmocionados por Arlon. Originalmente pensaron que era el salvador que vino a salvarlos del agua y el fuego, pero inesperadamente era un Shinigami. Hermano Levi, ¿qué debemos hacer? En ese momento, los ojos de Hancock estaban llenos de vacilación y se apoyaba impotente en los brazos de Levi. Sus manos todavía llevaban grilletes de piedra marina, que eran una protección especial hecha por los dragones celestiales para evitar el poder de la fruta demoníaca. Está bien, sígueme. Levi consoló a Hancock en voz baja y luego llegó a la valla de hierro. Dámelo, ábrelo. Levi dejó escapar un fuerte rugido y luego pateó la valla de hierro con un grosor equivalente al de su brazo. Auge. Junto con el polvo esparcido, toda la cerca de hierro fue derribada por Levi. Sálvame y te daré todo el tesoro que la ocia ha acumulado durante diez años en el mar. Señor, por favor ayúdeme. Y, al ver a Levi fuera de problemas, sus ojos se llenaron de esperanza nuevamente. El movimiento de escape de Levi fue tan fuerte que incluso el feroz Arlon miró hacia atrás, pero sólo echó una mirada profunda a Levi, y luego tomó al hombre pez gordo y corrió hacia las profundidades de la prisión nuevamente. Levi tomó dos llaves grandes del cuerpo del carcelero, las arrojó a la pila de prisioneros y se rió a carcajadas. Vamos a causar problemas. Desahoguen aquí toda la ira que han recibido. Uno por uno, los prisioneros se rieron salvajemente y escaparon de la prisión, haciendo que Marie Joyce fuera aún más caótica. Ancock, llévame a la residencia de los dragones celestiales donde estás prisionero. Después de salir de prisión, las tres hermanas Ancock tomaron a Levi y corrieron hacia la residencia de los dragones celestiales. Los grilletes que llevan están fabricados especialmente por Seastone y deben abrirse con una llave especial. Levi no comprendió el corte del espadachín y se sintió indefenso ante los grilletes. Sólo podía ir a buscar al maestro de Ancock, y resultó que su misión de registro requería matar a un dragón celestial. Así que no hay nada de malo en eso. Pero su comportamiento actual no es así a ojos de Ancock. A sus ojos, ahora se ha convertido en un ser que está dispuesto a ofender al poder más alto del mundo en aras de la belleza. La figura de Levi se volvió de repente extremadamente alta a los ojos de Ancock, y automáticamente activó el filtro de belleza de 10 niveles. Cada movimiento de Levi era tan elegante que Ancock se sonrojó inconscientemente. ¿Así es como se siente estar enamorado? He encontrado a mi propio príncipe. Ancock miró la espalda de Levi y siguió pensando. Levi tomó la espada larga que había recogido y luchó hasta llegar al palacio de los dragones celestiales. Gracias al fortalecimiento físico 100 veces mayor del sistema, Levi sintió que era infinitamente poderoso y extremadamente rápido. Un marine, que estaba usando un arma, fue asesinado antes de poder apuntar. Levi asesinado con un cuchillo largo. Esto es todo. Ancock señaló el antiguo castillo gris que tenía delante y le dijo a Levi. Capítulo 4 Matando a los dragones celestiales, por favor, denme flores, comentarios, colecciones y todo, Levi y las tres mujeres caminaban por el pasillo vacío. En ese momento, los guardias de los dragones celestiales habían salido para reprimir la rebelión de esclavos. Definitivamente querían evitar la pelea y los atrevidos esclavos no escaparon, sino que se infiltraron en el palacio de los dragones celestiales para hacer algo malo. Cosas. En menos de un momento, Levi llegó a la cámara de los dragones celestiales. Los dragones celestiales actuales no eran conscientes del peligro que se acercaba en absoluto. Roncaba fuerte y le salían burbujas de mocos de las fosas nasales. Lo que deja a Levi más sin palabras es que este dragón celestial en realidad usa la burbuja transparente que parece una pantalla de lámpara cuando duerme. Oye, despierta. Levi lo pateó y lo tumbó en la cama. Ustedes, los intocables, se atreven a entrar sin permiso en la mansión de Dios. ¿Quieren morir? Levi despertó al gordo dragón celestial. Sin embargo, este tipo no parece tener una comprensión clara de su situación, y ahora se atreve a amenazar verbalmente a Levi. Levi, hemos encontrado la llave. Las tres chicas Hancock entraron por detrás. Levi no pudo mover los ojos de inmediato. Hancock y los demás no solo abrieron los grilletes, sino que también se pusieron hermosos vestidos. El Hancock original ya era muy deslumbrante, pero ahora vestido así, su encanto había subido varios niveles. Son ustedes tres, malditos intocables. Sanrodex está muy enojado ahora. ¿Por qué no se arrodillan y me dejan darles diez latigazos para que se calmen? Los dragones celestiales parecían arrogantes. Hancock, mata a este tipo. Levi le entregó la espada a Hancock. ¿Matarlo? Es un dragón celestial. Nos meteremos en grandes problemas si lo matamos, dijeron Hancock y sus dos hermanas en estado de shock. Aunque las tres hermanas Hancock han sido traficadas a la mansión de los dragones celestiales desde que tenían doce años, también saben muy bien lo que significa la identidad de los dragones celestiales. Aunque los dragones celestiales no tienen el poder de los dioses, sí poseen la autoridad de los dioses. En todo el mundo, cada palabra que dicen es una orden suprema, y una vez que todos los dragones celestiales se ven amenazados, pueden lanzar una llamada de aniquilación para matar a la persona que los ofendió. Buster Cole está liderado por un almirante, cinco vicealmirantes y diez contralmirantes. Hay al menos diez buques de guerra en tamaño. Con este tipo de poder de combate, ninguna otra fuerza puede competir con ellos excepto los cuatro emperadores. Estás muerto. Voy a llamar a Sengoku para interrogarlo ahora mismo. Quiero ver cómo esos idiotas como Marine defienden a Mariejois. Después de decir eso, los dragones celestiales se acercaron y agarraron el dispositivo telefónico que estaba sobre la mesa. Levi agitó su mano y una luz plateada brilló, y la cabeza del dragón celestial cayó lentamente sobre la gruesa alfombra. Había una mirada de ira en su rostro. Nunca pensó hasta su muerte que Levi se atrevería a matarlo. Matarlo. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar esta tarea de registro y serás recompensado con Marine Six Estiles. Mientras el sistema emitía un pitido, cada movimiento de Marine Six Estiles apareció en su mente, como si hubiera practicado esos movimientos durante incontables años. Por un momento, se sumergió en sus pensamientos sobre Marine Six Estiles y no pudo salir de ellos. Mientras Levi estaba matando a los dragones celestiales, de repente sonaron las alarmas en el cuartel general naval Marineford, e innumerables soldados de la marina comenzaron a reunirse en la plaza. Esta es la orden de convocatoria de emergencia de Marine. Tan pronto como suene alta campana, siempre que sea miembro de Marine, sin importar si está de vacaciones o lo que esté haciendo, debe reunirse lo antes posible. ¿Cuál es la emergencia? Aokiji se quitó la venda de los ojos y frunció el ceño mientras escuchaba las tres alarmas largas y una corta. Hacía años que no escuchaba una alarma así. Aokiji dejó de posponerlo, se puso el abrigo y comenzó a dirigirse hacia la sala de conferencias del cuartel general de la marina. Aokiji, necesito molestarte para que hagas un viaje. Un grupo de matones atacó a Mariejo y se liberó a todos los esclavos. Akizan hizo una pausa y luego le dijo a Aokiji palabra por palabra. Lo más importante es que mataron a un dragón celestial. Aokiji levantó la cabeza de repente cuando escuchó esto. Era la primera vez que escuchaba que los dragones celestiales habían muerto. Ahora las cosas se complicarían. ¡Brumuru, buru brú! Durante el silencio de Aokiji, sonó el proyector de teléfono que estaba sobre el escritorio de Sengoku. Después de eso, las imágenes de los cinco ancianos aparecieron en la pantalla. Sengoku, la noticia de la muerte de los dragones celestiales debe ser bloqueada. Los dragones celestiales son dioses. Los dioses no deben morir en manos de los mortales. ¿Entiendes? El anciano de barba larga con traje azul oscuro y cabello largo y blanco dijo con voz profunda entre los cinco ancianos. Aokiji es responsable de esta misión. Esta vez hay un booster call pero no se puede lanzar. Al mismo tiempo, informa a Akainu y Kizaru que dejaron de perseguir al dragón revolucionario, lo han estado persiguiendo durante medio año y todavía no han encontrado nada. Dejen que Akainu y Kizaru regresen al cuartel general de la marina inmediatamente para manejar la siguiente prueba, dijeron los cinco ancianos vestidos como espadachines. Sengoku todavía quería decir algo, pero los cinco ancianos opuestos ya habían cerrado el micrófono. Sengoku suspiró y le dijo a Aokiji. Kusan, ejecuta la orden. Capítulo 5 Téxolo y Hinbei, por favor, dame flores, recógelas y comenta, está bien, vámonos rápido. Marine llegará pronto advirtió Levi y luego lideró a las tres hermanas y salió corriendo de Mariejois. Paseo lunar. Levi abrazó a las tres hermanas Sankoki y se fue volando rápidamente. Levi miró hacia abajo desde un lugar alto y vio que todo Mariejois, a excepción de la residencia de los dragones celestiales, estaba envuelto en llamas. Los prisioneros se rieron de buena gana. Todos ellos habían sido encarcelados por los dragones celestiales durante demasiado tiempo y ahora estaban dejando salir toda la ira que habían sufrido. Hermano Levi, ¿qué debemos hacer? Hancock levantó su bello rostro y le preguntó a Levi. Por supuesto que escaparemos de aquí directamente. ¿No dijiste que hay amigos de tu emperador de las nueve serpientes en las islas Sabaody? Levi respondió directamente. No estaba preparado para ir con Tijer. El objetivo de los hombres pez era demasiado grande y, si iba con ellos, correría el riesgo de ser el objetivo de los marines. Din. Se ha lanzado una nueva tarea de registro. Anfitrión, por favor, diríjase inmediatamente al barco de los Piratas del Sol para registrarse y obtener la mitad de la palabra. Una vez que se complete la tarea, el anfitrión obtendrá el nivel más alto de Karate y Jiu-Jitsu de Hombre Gyojin. Sistema, ¿realmente estás tratando de matarme? Levi se lamentó en su corazón. Originalmente planeó enviar a Ancog lejos y continuar con su insignificante desarrollo. Esperaría hasta que su fuerza alcanzara el nivel de almirante antes de abandonar la montaña. ¿No sería mejor si su recompensa llegase a más de 500 millones para entonces? Cuando llegue el momento, se convertirá en una supernova en el mundo pirata tan pronto como se haga a la mar. ¡Qué vista tan gloriosa será! Pero este sistema no lo permite. Miren de qué se trata esta misión. Matar a los dragones celestiales y ahora pedirle que aborde el barco pirata de Tijer. Este sistema debería llamarse un sistema muerto. El plan ha cambiado. Primero tenemos que encontrarnos con los piratas Gyojin. Nos haremos a la mar en su barco pirata, les explicó Levi brevemente y los llevó hacia el puerto. Subí todos al barco rápido, date prisa. En el puerto de Mariejois, un gordo pescador azul que vestía un kimono estaba de pie junto al barco. Tenía un par de cejas y patillas que parecían tormentas y dos grandes dientes en la mandíbula inferior. En ese momento, el hombre gordo y azul estaba de pie al costado del bote enfrentándose a Arlon. Detrás de él, varias personas cayeron al suelo y gemían de dolor. Señor Levi, soy el señor Levi. Un joven con cabello desordenado de color verde hierba gritó emocionado. Los esclavos humanos originales sólo sabían que Levi los había liberado, pero no sabían su nombre. Cuando el joven gritó, todos comenzaron a gritar el nombre de Levi en voz alta. Señor Levi, puede que no me conozca. Mi nombre es Gilde Tetzolo. Soy un mal cantante. Estaba al lado suyo la primera noche que fue a prisión, así que accidentalmente escuché su nombre. Tetzolo hizo una profunda reverencia a Levi y le dio las gracias. ¿Gilder Tetzolo? ¿El futuro emperador dorado? Los párpados de Levi se movieron levemente y miró de arriba abajo a Tetzolo nuevamente. En ese momento, Tetzolo parecía completamente deprimido y perdido, sin ninguna de las inquietudes del emperador dorado en el futuro. Este tipo será el jefe de Gran Tesoro, la ciudad de entretenimiento más grande del mundo en el futuro, y un artista de clase mundial. Es un usuario con la habilidad de la fruta dorada de Paramecía. Se dice que este tipo controla el 20% de Baileys del mundo. Esta es la segunda celebridad que Levi ve en la prisión de Mariejois. Si puede tomar a este hombre bajo su protección, nunca más volverá a preocuparse por la riqueza. Levi miró a Tetzolo y tuvo la idea de conquistarlo. Señor Levi, estos hombres pez dicen que los humanos somos una especie despreciable y sucia. No nos dejarán subir al barco. El tipo llamado Arlon dijo que sólo si podemos derrotarlo estaremos calificados para subir al barco. Los otros esclavos comenzaron. Le contó a Levi lo que sucedió. Después de su conversación, Levi también tuvo una comprensión general de todo el incidente. El hombre gordo y azul era el futuro Shichibuke Hinbei. Era un pacifista. Abogó por que estas personas subieran juntas al barco, pero los otros hombres pez no estuvieron de acuerdo y ahora Tijer no apareció, por lo que la situación en el lugar era así. Había un punto muerto. Hermano Hinbei, sigo diciendo lo mismo. Estos débiles tipos de la raza humana no están calificados para viajar en el barco pirata de nuestra raza de hombres pez. Ensuciarán nuestro barco pirata. Arlon soltó una risa extraña, y se llenó de Yin y Yang. Dijo a Hinbei. Las espesas cejas de Hinbei estaban fuertemente fruncidas. Fue muy difícil para él manejar esta situación. Arlon y los demás nunca habían visto a otros seres humanos fuertes. Simplemente pensaron ingenuamente que la actitud física de los hombres peces era diez veces mayor que la de la raza humana. Además, son una raza que vive en el agua y sienten que pueden dominar todo el mar. Pero Hinbei es diferente a ellos. Es un hombre que ha tenido experiencia en el mar. Es profundamente consciente del terror de la fuerte raza humana. El mariscal de Marina y los tres almirantes son ahora el paraguas protector de su raza de hombres pez. Los cuatro emperadores Barba Blanca. Una raza humana. Señor Levi, nos miran con desprecio. Por favor, dele una lección. Los humanos a su lado los alentaban constantemente, y Levi parecía ser la columna vertebral de este grupo de personas. Sigo diciendo lo que dije, si quieres subir al barco de nuestros hombres pez, debes derrotarme primero. Arlon se burló de Levi. También vio la escena en la que Levi escapó de la prisión y pateó la reja de hierro, pero no tuvo miedo en absoluto. No es broma que la condición física de los hombres pez sea diez veces mayor que la de los humanos, y Arlon también es el mejor entre los hombres pez. Está bien, peleemos. Levi enganchó sus dedos hacia Arlon y dijo. Podremos salir de problemas hoy solo gracias a tu tribu de hombres pez. Te daré tres movimientos hoy. Capítulo 6 Derrota a Arlon con un solo movimiento, por favor, dame flores, recógelas y comenta arrogante. Los ojos de Arlon estaban llenos de ira, los músculos de todo su cuerpo se hincharon y sus puños atacaron el abdomen de Levi con fiereza. Este era el primer tipo que se atrevía a subestimarlo. Arlon le iba a enseñar karate de hombre pez hoy. Sé un ser humano. ¿No has comido? ¿Por qué no tienes fuerzas? Levi levantó las cejas y le dijo a Arlon. Cuando el puño de Arlon estaba a punto de golpear su abdomen, utilizó el cuerpo de hierro en estilos marine 6 para endurecer todo su cuerpo. El puñetazo de Arlon no le causó ningún daño en absoluto. Los 6 estilos de marine son la esencia que marine ha resumido continuamente durante casi mil años, y Levi lo ha practicado hasta el nivel más avanzado, por lo que sorprendió a todos los presentes tan pronto como entró en acción. El señor Levi es realmente el más fuerte. Tesoro y los esclavos humanos comenzaron a vitorear. Este tipo es tan fuerte que Arlon va a perder. Las pupilas de Hinbei se encogieron. Como uno de los maestros de artes marciales más hábiles de la tribu de los hombres pez, naturalmente podía decir que Arlon había usado el 80% de su fuerza, pero realmente no podía ver a través de Levi. La fuerza de Levi no es más débil que la mía. Hinbei llegó a esa conclusión en su mente. ¿Cómo te atreves a subestimarme, humano? Arlon dijo con frialdad, sus ojos estaban cubiertos de ojos inyectados en sangre en este momento, luciendo extremadamente aterrador. Esta es toda mi fuerza, vete al infierno. Los músculos de todo el cuerpo de Arlon se tensaron un poco más y las tablas de madera del muelle bajo sus pies crujieron con sus pasos. Soltó un grito fuerte y golpeó a Levi nuevamente. Todavía está hablando y no tiene fuerza en absoluto. Se serio. Le dijo Levi a Arlon con seriedad. Vete al infierno, humano. Arlon sacó su machete dentado por detrás y el machete golpeó el pecho de Levi con una fuerza aterradora. Arlon ya había pensado en la escena en la que Levi fue partido por la mitad por él. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? No solo Hinbei, sino también los hombres pez y todos los humanos presentes quedaron en shock. La espada dentada de Arlon solo cortó la camisa de Levi. Luego, la espada entró en contacto con el cuerpo de Levi y de él salieron chispas. Levi no resultó herido en absoluto. Monstruo, es un monstruo. Todos los hombres pez gritaron inconscientemente. La escena de usar un cuerpo de carne y hueso para recibir una espada excedía con creces su comprensión. No es aquí de armamento, solo está bloqueado por su excelente condición física y el cuerpo de hierro de marines six estiles. Hinbei tiene un mayor conocimiento que otros hombres pez, pero cuanto más sabe, más sabe que esta escena se puede filmar. Hinbei también puede usar el aquí de armamento para atrapar el corte del espadachín, pero solo depende de movimientos de artes marciales para atrapar la espada pez humana. Entre los hombres fuertes que practican los seis estilos marinos en toda la marina, solo ha visto a una persona. Ese es el héroe marino Garp. Pero el cultivo de Garp se lograba con cada golpe. Para perfeccionar sus habilidades boxísticas, Garp aplastó ocho montañas. Esto le creó la reputación de Garp el puño. ¿Pero qué edad tiene el joven que tiene delante? No parece tener menos de veinte años. Cuanto más aprendía, más se le entumecía el cuero cabelludo. Sabía que pronto habría caos en el mar. Está bien, has terminado tus tres movimientos, es hora de que actúe. Levi se quitó el uniforme de prisión desgarrado con naturalidad, dejando al descubierto su musculoso torso. Hizo un gesto de sorpresa hacia Arlon. Como era de esperar del hombre que me gusta, es tan guapo. En ese momento, Ancott quedó atónita ante Levi. Sintió que todo su cuerpo flotaba un poco. Sus dos hermanas vieron la situación y rápidamente la sujetaron. Levi golpeó a Arlon en el pecho con indiferencia. Al ver esto, Arlon colocó su gran cuchillo frente a su pecho y luego cruzó las manos para protegerse el pecho. Auge. En el momento en que Arlon entró en contacto con Levi, el gran cuchillo que tenía frente a él se hizo áñicos. Luego, los huesos de los dos brazos de Arlon se rompieron. Sintió como si lo hubiera golpeado un Sea Kings y luego su cuerpo se derrumbó. Se estrelló contra el muelle y cayó al mar. Ahí va. En el momento en que Arlon cayó al mar, Jinbei reaccionó instantáneamente y rápidamente saltó al mar para rescatar a Arlon. En ese momento, Arlon se encontraba en una condición extremadamente lamentable. La mitad de los huesos de su cuerpo estaban rotos y había rastros de huesos rotos en su pecho. Podemos subir al barco. Los demás esclavos tardaron mucho en reaccionar. Arlon fue derrotado y pudieron abordar el barco y escapar de ese lugar fantasma. Jinbei pidió a otros pescadores que llevarán a Arlon de regreso y luego le dijo a Levi. Señor Levi, por favor, suba al bote. En ese momento, Ancott corrió hacia Levi, agarrando fuertemente el brazo y levantando ligeramente su carita, como un orgulloso pavo real. Señor Levi. Señor Levi. Los demás esclavos también comenzaron a aplaudir y Levi se convirtió en el pilar de este grupo de personas. Después de que Levi subió al barco, el resto de la gente lo siguió de cerca y subió al barco. Piratas del Sol, vamos. Con el fuerte grito de Jinbei, la vela con el lobo de los Piratas del Sol se levantó lentamente, el barco comenzó a moverse lentamente y finalmente dejaron Mariejo y si se embarcaron oficialmente en su viaje de escape. Capítulo 7. Duelo de karate entre hombres y ojin, por favor, denme flores, recojanlas y comenten Din, se detectó que el anfitrión ha completado la tarea, ahora distribuye la recompensa. Mientras Levi charlaba con las tres hermanas Hancock, de repente sonó el sonido del sistema y todas las artes marciales de la tribu de los hombres pez fluyeron en su mente. Gumbo, Karasowa Shoken, Samewa Shoken, los secretos del karate del hombre pez aparecieron uno tras otro ante los ojos de Levi. Levi dominó el secreto más fuerte del karate del hombre pez en un instante. Hermano Levi, el jefe tigre está aquí, dijo Boyas Anderson y asomó la cabeza. Tan pronto como terminó de hablar, entró un hombre pez que llevaba un turbante de flores. Mi nombre es Fisher Tiger. Por favor, perdóname por perturbar el descanso del señor Levi. Tigre se presentó tan pronto como entró. Su tono era muy atrevido y reconfortante. Mi nombre es Levi. Señor Tigre, hace mucho que admiro su nombre. Levi también respondió con una sonrisa. Escuché de Jimbei que la fuerza física del señor Levi es bastante sorprendente. Incluso mi hermano Arlon no ha dominado un solo movimiento, dijo Tiger fingiendo ser casual. Finalmente llegó, Levi supo que Tiger había venido a buscar justicia para Arlon, por lo que Levi siguió esperando que Tiger tomara la iniciativa para explicar su propósito. Después de que los dos conversaran durante un largo rato, Tiger finalmente perdió la compostura y habló de ello primero. Es solo una discusión. Respondió Levi con una sonrisa. Entonces, señor Levi, ¿está interesado en otra ronda de competencia? Arlon es mi hermano después de todo. No puedo entender por qué lo derrotaron de esta manera. ¿Qué piensa? Tiger avanzó, sus ojos mirando fijamente a Levi. La mano de Levi que sostenía la copa de vino se detuvo un momento. Sintió que el aura de Tiger lo presionaba como una montaña y le hacía sentir que no podía respirar. Se trata de una competición entre las auras de dos personas. El aura de Tiger es como un mar agitado y su aura violenta presiona a Levi como una ola gigante. Y el aura de Levi era como una roca silenciosa. No importaba cuán grandes olas lo golpearan una tras otra, él permanecía inmóvil. Señor Levi, ¿cómo podemos salir a entrenar? Al ver que no podía aprovechar el aura, Tiger tomó la iniciativa de invitar a Levi a entrenar afuera. Levi sonrió y respondió. Está bien. Resulta que he practicado algunos tipos de karate de hombre pez y me gustaría pedirle al señor tigre que me oriente. La sonrisa de Tiger se congeló de repente. Por lo que Levi quería decir, era bastante hábil en el karate de Gyojin, de lo contrario no lo diría delante de un Gyojin. Todos, vamos, el maestro Levi va a tener una discusión con el maestro tigre. La noticia se extendió como el viento por todo el grupo pirata antes de que ambos comenzaran a entrenar. Uno es reconocido como el número uno entre los hombres pez, y el otro aún no ha visto el límite superior de su fuerza. Los pescadores y esclavos de otras razas llegaron emocionados a la cubierta llevando pequeños taburetes. El maestro Levi es el más fuerte. Tezoro gritó, y luego todos los humanos gritaron, no queriendo quedarse atrás. El jefe tigre es el más fuerte. Los hombres peces no se quedaron atrás y también gritaron fuerte. La batalla entre Tiger y Levi aún no ha comenzado, pero la atmósfera de la batalla ya se ha vuelto intensa. Saluda con el arma. Tigre agitó su puño y una gota de agua del tamaño de una cabeza humana golpeó a Levi como una bala de cañón. Saluda con el arma. Una gota de agua idéntica sale a borbotones y las dos gotas chocan, provocando que toda la superficie del mar se agite y forme una enorme ola. ¿Cómo es posible? Este es nuestro carrate de hombre pez. En ese momento, todos los hombres pez se sorprendieron. La mayoría de ellos habían visto las habilidades físicas de Levi. También sabían que Levi era un maestro en habilidades físicas, pero no esperaban que Levi pudiera ser un gran maestro en el carate de los hombres pez. Puño derecho de Tan Kaohua. Sameua Shoken. Wuraikan. No importa qué movimientos use Tiger, Levi usa los mismos movimientos para resolverlos. El tigre se sentía como si se estuviera volviendo loco. Sentía que luchaba contra su propia sombra. No importaba qué movimientos hiciera, el oponente también podía usar los mismos movimientos. No más luchas, yo, tigre, he ganado. Tigre jadeó y le dijo a Levi que esta había sido la batalla más incómoda que jamás había librado. La fuerza de Levi fue reconocida por Tiger, y el trato a los humanos en este barco pirata de repente cambió. A excepción de Arlon y algunos otros Murlocks, todos los demás Murlocks habían eliminado su hostilidad hacia ellos. Señoritas, esta noche hay una fiesta. Tigre gritó y todos los piratas del sol se animaron inmediatamente. Los hombres pez son dignos de ser una raza que vive en el océano. No necesitan pescar. Silbaron unas cuantas veces al lado del barco y de repente aparecieron muchos bancos de peces en toda la superficie del mar. Los cocineros humanos rápidamente convirtieron estos platos de pescado en platos. Los hombres pescados sacaron todos los vinos finos que habían recolectado y Tezolo tomó la iniciativa de cantar los vinos finos de Vinks. La atmósfera de todo el banquete alcanzó de repente un clímax. Capítulo 8 Eliminando el estigma, por favor, marque este artículo como favorito, envíe flores, comente, pida todo ya que nos vamos a encontrar, es cosa del destino. Mañana iremos a Tezolo para registrar tu ciudad natal, para que podamos llevarte a casa. Tan pronto como salieron las palabras de Levi, la atmósfera de todo el banquete de repente se volvió fría y todos bajaron la cabeza. Maestro Levi, no podemos regresar. Todos hemos sido marcados con las pezuñas del dragón celestial en nuestros cuerpos por los dragones celestiales. Nadie se atreve a acogernos, dijo Tezoro con una sonrisa amarga. Tezolo se quitó la camisa y en su espalda quedó impresa una enorme huella de casco. Esta es la marca que los dragones celestiales nos han dejado. Es una vergüenza que nunca podremos borrar en nuestra vida. Dijo Tezoro con los dientes apretados. Sus palabras obviamente conmovieron el dolor de todos, e incluso las tres hermanas Hancock, que originalmente estaban riendo, bajaron la cabeza. Levi agarró suavemente la manita de Hancock y descubrió que su manita fría no estaba caliente en absoluto. Levi le dio unas palmaritas suaves en la mano para consolarla. ¿No sería bueno eliminar esta marca? Las palabras de Levi sorprendieron inmediatamente a todos. ¿No podemos cubrirlo con algún tipo de tatuaje o otro logo? Creo que este logo de los Piratas del Sol es muy adecuado. Al ver que nadie entendía lo que quería decir, Levi explicó más. Todos miraron la vela y luego todos saltaron emocionados. Como se esperaba del maestro Levi, podemos volver a casa. Como resultado, nadie estaba interesado en celebrar más banquetes y se produjeron varias planchas con el logotipo de los Piratas del Sol. Reír. El hierro al rojo vivo quedó impreso en el cuerpo y un olor a quemado llenó el aire. Aunque las personas marcadas sudaban profusamente de dolor, todos tenían una sonrisa en sus rostros. Finalmente eliminaron todo el estigma que representaba la vergüenza. ¿Tezoro, no vas a destruir tu marca? Le preguntó Levi a Tezoro, que estaba a su lado. Yo. Desde que Estella fue torturada hasta la muerte por los dragones celestiales, ya no tengo parientes en este mundo. No importa si voy o no. Tezoro sonrió amargamente. Entonces, ¿puedes contarme algo sobre tu ambición? Preguntó Levi. Mi ideal era convertirme en un gran cantante, pero desde la muerte de Estella entendí una verdad. Por muy famosa que sea una estrella, no es más que el juguete de alguien más. Yo quiero ser un hombre rico. Mientras tenga dinero, podré tenerlo todo. Los ojos de Tezoro estaban llenos de entusiasmo, y Levi pudo ver que lo que había en sus ojos se llamaba ambición. Levi se rió. Entonces, ¿cómo te vuelves rico? Tan rico como los dragones celestiales. Frente allí. Levi también le preguntó a Tezoro. Dudó un momento y dijo. No importa el método que utilice, un día, eso significa que tienes un ideal pero ahora no tienes dirección. Levi miró a Tezoro con una media sonrisa. Las palabras de Levi después de eso hicieron que Tezoro las recordara toda su vida. Incluso si más tarde se convirtió en el famoso emperador dorado, al pensarlo ahora, todavía se siente emocionado. Te dejaré controlar una quinta parte de la riqueza del mundo, y también puedo convertirte en la estrella número uno del mundo. ¿Qué me darás a cambio, Tezoro? Jefe Levi, a partir de hoy, mi vida es tuya. Tezoro se inclinó directamente hacia Levi profundamente. Sabía que Levi no le mentiría. Un hombre fuerte como Levi sin duda se convertiría en una figura famosa en el mundo en el futuro. Y él, Tezoro, ahora era solo un pobre cantante. Tezoro no podía imaginar el motivo de Levi para mentirle. Muy bien, mi cantante y director financiero, no te arrepentirás de tu decisión de hoy. Levi ayudó a Tezoro a levantarse y él comenzó a reír. Entonces Tezoro también se rió. Estoy deseando que llegue, jefe. ¿Es esto un romance entre hombres? Hancock miró todo lo que tenía frente a él con ojos borrosos. En ese momento, sintió que las hormonas de Levi estallaban y que su corazón parecía salirse de su pecho. Levi, no quiero marcar eso. Es tan feo. Y no es bueno para mi piel. Al ver que Levi lo miraba, se apresuró a decirle con coquetería. Sus dos hermanas menores asintieron rápidamente. La marca era tan grande que les quemaría la piel de la espalda. No te preocupes, encontraré una manera de eliminar tu marca directamente, sin dejar cicatrices, dijo Levi con una sonrisa. Hay muchas formas de eliminar esta cicatriz y, además de las habilidades médicas del reino de Drum, la fruta o pop y la fruta curativa pueden tratar esta cicatriz. Es broma, no podía soportar dejar una cicatriz tan grande en la espalda de su mujer. Levi, te amo mucho. Hancock estaba tan conmovida que saltó directamente a los brazos de Levi a pesar de su restricción. Capítulo 9 Batalla con Aokiji Levy, pide flores, colecciones, comentarios, hermano Tigre, hay un bicho raro delante de nosotros. Después de que los Piratas del Sol navegaron sin incidentes durante tres días, los vigías de los Piratas del Sol informaron a Tiger y Levi. ¿El ejército de la marina viene tras ellos? Preguntó Tigre. La expresión del vigía se volvió aún más extraña. No, es un bicho raro en bicicleta. Hermano, será mejor que lo veas tú mismo. ¿Un bicho raro en bicicleta? Levi tenía una conjetura en su mente. ¿Podría ser el almirante de marina Aokiji? Los tres almirantes de marina son todos usuarios de la frutalogía, pero el único que anda en bicicleta en el mar es Aokiji, que es su firma. Levi sabía que Aokiji tenía malas intenciones y probablemente estaba allí para capturarlos. No esperaba que mi primer oponente real en el mundo de One Piece fuera el almirante de la marina. Es realmente emocionante. Levi y Tigre llegaron a la cubierta y descubrieron que había un enorme trozo de hielo frente a ellos que bloqueaba su camino, y también había un hombre grande conduciendo una bicicleta lentamente hacia ellos. Crujido, crujido, a medida que la bicicleta se acercaba poco a poco, un hombre alto con un parche en el ojo en la cabeza, que vestía un uniforme blanco de la marina y una camisa azul oscuro se acercaba gradualmente. Es Aokiji, es el almirante de marina Aokiji. Un hombre pez pronunció el nombre de Aokiji temblando. La formación más fuerte de marines, su imagen siempre ha sido conocida en todo el mundo. Así que cuando apareció, todos los piratas del sol se conmovieron. En ese momento, no solo Levi, sino también Tigre y Himbei tenían los ojos llenos de solemnidad. Estaban seguros de derrotar al vicealmirante de la marina, pero no estaban seguros del recién nombrado almirante de la marina. Ankhot también estaba de pie junto a Levi. Su pequeña mano sostenía con fuerza la gran mano de Levi. Al ver que Levi la miraba, le sonrió y le dijo. Hermano Levi, Ankhok luchará contigo. Moriremos incluso si morimos juntos. Levi sintió calor en el corazón. Tocó la cabecita de Ankhok y dijo con una sonrisa. No te preocupes, yo soy el hombre que quiere dominar este mar. No caeré aquí. Aokiji detuvo lentamente su bicicleta frente a los piratas Gyojin, y luego el hielo se extendió lentamente y hasta donde Levi podía ver, toda la superficie del mar estaba cubierta de hielo. Aokiji miró directamente a Levi y dijo. Levi. Vine aquí solo por ti. Realmente eres un joven sin ley. Levi sabía de qué estaba hablando Aokiji, y parecía que el asesinato de los dragones celestiales no podía ocultarse después de todo. Estoy aquí solo por ti. Aokiji obviamente no tomaba en serio a los piratas Gyojin. Disco. Antes de que alguien más pudiera responder, Aokiji comenzó a atacar. Aokiji extendió su mano derecha hacia adelante y una gran bola de hielo selló a todo el grupo de piratas Gyojin. Aceitar. De repente apareció Levi y golpeó a Aokiji hacia adelante en el estómago. Levi golpeó el cuerpo de Aokiji y una capa de hielo se extendió desde su puño hasta sus hombros. Al mismo tiempo, Aokiji juntó sus manos para sostener a Levi en sus brazos. Levi ya ha visto este movimiento antes y se congelará si Aokiji se acerca a él. Levi dio un paso atrás y su figura desapareció de los ojos de Aokiji. En un abrir y cerrar de ojos, Levi reapareció en el lugar donde acababa de enfrentarse a Aokiji. La frutalogía es conocida como la fruta más fuerte. Aunque las habilidades físicas de Levi están completamente cargadas, no tiene a Kikone y no hay nada que pueda hacer contra Aokiji, que puede hacer Oyo. ¿Dónde aprendiste los seis estilos de marines? Preguntó Aokiji. Aokiji no recordaba que Levi estaba entre los oficiales amotinados de marine, y Levi era el único que tenía más logros que él en marine six estiles. Este tipo definitivamente se convertirá en un guerrero de nivel 4 emperadores en el futuro. Debe ser capturado hoy, de lo contrario traerá pérdidas inconmensurables a toda la marina. Los ojos de Aokiji brillaron y tomó esta decisión. Boca de Faisan violenta. Aokiji agitó su brazo derecho y un pájaro de hielo voló hacia Levi con un grito violento. Una gruesa capa de escarcha blanca se sumó a la superficie del mar ya congelada a una velocidad visible a simple vista. Cápsula del tiempo congelada. Lanza de dos espinas. Aokiji disparó con ambas manos, y proyectiles redondos de aire frío persiguieron a Levi y explotaron continuamente, y lanzas de hielo siguieron disparando a Levi. Levi usó Shao y Moonwalk para cambiar constantemente de dirección y evitar los ataques de alta frecuencia de Aokiji, pero Aokiji aún disparaba rápidamente proyectiles y lanzas de hielo. Levi sintió que la temperatura bajaba cada vez más y que el pájaro de hielo se volvía cada vez más rápido. Arma, Bolín. Gran éxito. Un agua furiosa destrozó instantáneamente el ataque de hielo, y Tijer y Himbei se unieron a la batalla. Levi se separó del círculo de batalla y voló hacia el cielo. Los carámbanos bajo los pies de Aokiji se levantaron rápidamente y persiguieron a Levi. La vida volvió. Cuerpo de hierro. Levi recuperó su mejor forma física en un instante. Apretó los puños y golpeó con fuerza a Aokiji, que lo perseguía. Auge y el hielo que se encontraba en el lugar explotó de repente en pedazos y voló hacia el cielo. Por un momento, el cielo se llenó de hielo, lo que bloqueó la vista de todos los que estaban fuera de la escena. La luz del sol se refractó en el hielo y apareció un arcoiris. Capítulo 10 El fin de la guerra, por favor, dame flores, colección y comentarios, el tigre y Himbei ya se han sumergido en el agua. Son dignos de ser los amos del pueblo pez. Aunque el hielo de Aokiji ha congelado la superficie del mar, el agua que fluye hacia el cielo continúa atacando a los dos que luchan en el cielo. Mizura. Levi lo rodeó con el agua que lanzó a tigre y Himbei al aire, y las artes marciales pez humanas combinadas con los seis estilos marinos siguieron golpeando a Aokiji. La fruta del diablo de Aokiji es demasiado contenida contra los hombres pez, y las gotas de agua disparadas por Levi se condensan en hielo en el aire, volviéndose parte del poder de Aokiji. Aunque Levi ha sido congelado por el hielo de Aokiji varias veces, su cuerpo es muy fuerte y puede liberarse cada vez. Como se esperaba del almirante de Marina, es muy difícil tratar con él. Levi cayó junto con tigre y Himbei, y sus expresiones eran solemnes en ese momento. Frente a Aokiji, se sintieron perdidos. Patada circular de 10.000 vatios. Burayuki. Tijer le arrancó la mitad de la cabeza a Aokiji con una patada, y Himbei condensó una pequeña bola de agua en su palma y la presionó sobre el pecho de Aokiji, revelando un enorme agujero en el pecho de Aokiji. Antes de que ambos pudieran ser felices, una fina capa de hielo se extendió lentamente a lo largo de sus manos y pies. Patines de hielo. La voz profunda de Aokiji sonó, y luego sus manos izquierda y derecha condensaron dos hojas de hielo hechas de hielo. Golpe con el talón de la palma desameada. En el momento en que el patín de Aokiji lo apuñaló, Himbei saltó con un largo salto hacia atrás, pero Tijer no lo evitó debido a su lesión en la pierna. Dos cuchillos de hielo fueron insertados directamente en el pecho de Tijer. Antes de que Tijer pudiera gritar, todo su cuerpo se había congelado y se había convertido en una gran escultura de hielo. En el corazón del agua, la corriente del mar cayó sobre mis hombros. Antes de que Aokiji pudiera hacer más movimientos, Levi llevó una enorme corriente y la arrojó hacia Aokiji. Aunque la fruta de Aokiji retiene el agua del mar, sigue teniendo el poder de la fruta del demonio. Saltó hacia atrás para evitar la corriente hacia la que Levi cayó, y Tijer fue atrapado por Levi. El secreto del karate, el lanzamiento de Mochila de Ailiu Ben. Levi y Himbei se miraron y gritaron fuerte al mismo tiempo, y entonces apareció un tsunami en esa zona del mar. Un enorme tsunami tan alto como el cielo rompió en pedazos el hielo creado por Aokiji. Después del tsunami, no quedó rastro de los piratas del sol en toda la superficie del mar, e incluso el gran barco de los piratas del sol desapareció. ¿Se escapó? Aokiji estaba a punto de levantarse y perseguirlo, pero entonces su expresión cambió y sus ojos miraron a la distancia. Varios buques de guerra aparecieron en el horizonte y se dirigieron lentamente hacia Aokiji. Almirante Kusan, Storoberry viene a informarnos. Un hombre con un cráneo largo y una barba larga saludó a Aokiji. Aokiji miró al hombre que tenía delante y dijo. He herido gravemente al hombre pez tigre, puedes encargarte de los demás. El resto de la persecución te la dejo a ti, contra Almirante Storoberry. Storoberry es el subordinado de Kizaru. Es una nueva figura en marine. Sus habilidades con la cabeza de hierro y su estilo con dos espadas están entre los mejores de todo marine. Aunque Storoberry es un contraalmirante, su fuerza es mucho mayor que la de algunos vicealmirantes. La razón por la que no lo ascienden es simplemente porque no tiene suficiente crédito. Tengo que hacer algo y te lo dejo a ti. Después de que Aokiji dijera eso, montó en su bicicleta hacia la distancia. Luego, el buque de guerra de la marina se dirigió hacia la dirección por donde escaparon los piratas del sol. Hermano Levi, es genial que estés bien. Después de que Levi y Hinbei regresaron a la nave, Ankok corrió hacia adelante ansiosamente. Cuando Levi estaba luchando contra Aokiji, Ankok no pudo intervenir en absoluto. Nunca se había sentido tan débil como ahora. Al principio no estaba satisfecha con el duro entrenamiento en la isla de las nueve serpientes, pero por primera vez se sintió arrepentida de sí misma. Hermano Tigre, ¿estás bien? Después de que Tigre se despertó, la gente del pez se reunió a su alrededor y se preocuparon. Levi vio que Tijer simplemente palideció. Parecía que el golpe de Aokiji solo lastimó su vitalidad. Levi no pudo evitar maravillarse ante el físico fuerte de los humanos en el mundo de One Piece. Si este tipo de lesión hubiera sido fría en el mundo original de Levi, pero ahora, Levi miró a Tijer que estaba bebiendo libremente y alardeando en voz alta ante sus subordinados, era realmente incomparable. Señor Levi, ¿puede hablarnos de ello? Himbe entró con seriedad y Levi lo siguió con curiosidad. Señor Levi, el jefe tigre está herido. Necesitaremos su ayuda cuando nos sumerjamos en las islas de Sabaody pronto. Después de que Himbe terminó de hablar, se inclinó ante Levi y luego explicó. Nosotros, los hombres pez, podemos sumergirnos directamente en el agua, pero estos humanos no pueden esquivarla en absoluto. Además, nuestros barcos no pueden ser recubiertos, por lo que necesito tu excelente karate de hombre pez para que me ayudes. Solo entonces Levi entendió lo que Himbe quería decir. El karate Gyojin puede controlar el flujo del agua. Mientras Himbe y Levi cooperen, pueden usar la corriente para bucear a través de la isla de los Gyojin. Me encantaría, Himbe. Le dijo Levi a Himbe. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Capítulo 11 Archipiélago de la isla Sabaody, por favor, regale flores, recoja, comente y evalúe. Por fin llegamos al archipiélago Sabaody. Levi y los demás miraron con sorpresa las islas que tenían frente a ellos. Esta isla era la isla más maravillosa que Levi había visto jamás. En el centro de la isla crece un enorme manglar, el más grande del mundo, el manglar Archiman. Este árbol, junto con el árbol de Adán y el árbol de la omnisciencia de Oara, son conocidos como los tres árboles más asombrosos del mundo. Innumerables burbujas de colores se elevan desde la isla, haciendo que la isla parezca un país de las maravillas de ensueño. Esta es la isla más próspera del mundo y Levi ha investigado especialmente la información sobre este lugar. Esta isla está construida sobre 79 manglares, que forman 79 islas. La gente llama al archipiélago de estas 79 islas Archipiélago Sabaody. Las divisiones regionales del Archipiélago Sabaody también son muy claras. Los números de estas islas se basan principalmente en los números que aparecen en los árboles. Los números del 1 al 29 son zonas ilegales como tiendas de tráfico de personas. El número 30, 39 es el parque de atracciones. Los números 40, 49 son áreas turísticas, venta de souvenirs. En el número 50, 59 se concentran los astilleros y los trabajadores de revestimientos. Los números 60, 69 son los puntos de entrada y salida para la marina y el gobierno. Los números 70, 79 son hoteles y otros lugares. La característica más importante de este lugar es la cultura de las burbujas. Las burbujas son resinas naturales especiales secretadas por las raíces de los manglares de Yaman debido a la respiración. La resina forma burbujas debido a la expansión del aire y luego vuela hacia el cielo para formar este tipo de burbujas. Un paisaje único. Téxolo había sido un visitante frecuente aquí antes de convertirse en esclavo. Ahora que ha regresado a su antiguo lugar, les está contando a las tres hermanas Hancock sobre las diversas costumbres y usos de todo el archipiélago Sabaody. Téxolo es cantante y su voz es muy hermosa cuando canta. Ahora Levi sabe que también es muy elocuente cuando es guía turístico. Las tres hermanas Hancock fueron arrestadas cuando salieron por primera vez de Nines Nakes en una misión a la edad de 12 años. Esta fue la primera vez que vieron la belleza del mundo exterior. Las tres hermanas tenían la cara roja de emoción. Ya habían experimentado una serie de cosas divertidas, como coches de burbujas y norrías de burbujas, a lo largo del camino. Pero ahora todas sienten que aún no han terminado, e incluso han olvidado las pistas para encontrar el camino a casa. El archipiélago Sabaody es una famosa zona prohibida en todo el mundo pirata. Aquí se puede observar un fenómeno muy mágico. Los marines y los piratas pueden tomar una copa en el mismo bar, a diferencia de otros lugares donde lucharán a muerte cuando se encuentren. Debido a las características especiales de este archipiélago, se ha convertido en un famoso centro de transporte en el mundo pirata. Aquí se pueden encontrar barcos mercantes con destino a todas las partes del mundo pirata. Ya sea que vaya al este, oeste, norte, sur o la segunda mitad de Grand Line, siempre que tenga Bailei, podrá encontrar un barco aquí. Los demás esclavos humanos se habían ido a buscar barcos mercantes para volver a casa. Estos tipos habían armado un escándalo en Mariejo y si cada uno de ellos había saqueado una gran cantidad de riquezas. Incluso Levi consiguió algunas gemas en el Palacio de los Dragones Celestiales. Tan pronto como aterrizó en la isla, vendió una en una tienda de antigüedades y una gema fue intercambiada por casi 10 millones de Baileis. Ahora todos utilizan esta riqueza para comprar comida, ropa y entretenimiento. En cuanto a los hombres del Clan de los Hombres Pez, ahora están todos bajo el mando de los Piratas del Sol. Gracias a los problemas de Tijer en Mariejois, los piratas en todo el mundo pirata ahora admiran mucho a los Piratas del Sol, por lo que van a donde sea que vayan, los piratas tomarán la iniciativa de brindarles, y sus vidas pueden describirse como muy nutritivas. De todo el grupo de Piratas Gyojin, solo Tigre, Himbei y Koala estaban custodiando su barco. Tigre fue gravemente herido por Aukiji, y como su herida nunca sanó, Himbei se negó a dejarlo beber en la isla. En cuanto a Koala, este pequeño es un híbrido entre humano y pez. Su existencia sorprendió a Tijer y Himbei. Aunque Himbei y Tigre abogan por la coexistencia pacífica entre los humanos y los Murlocks, la mayoría de los Murlocks desprecian a los humanos inherentemente débiles, y los humanos sienten repugnancia por los Murlocks de aspecto extraño y sienten que no son la misma especie. A menudo son víctimas de trata. Por lo tanto, la coexistencia pacífica entre la raza humana y la raza pez humana está destinada a ser un lujo, y la mezcla de la raza humana y la raza pez humana es aún más aterradora. Pero Koala les dijo que en su aldea había muchas personas de raza mixta como Koala. Esto interesó mucho a Tijer y Himbei. Por lo tanto, decidieron por unanimidad enviar a Koala a su ciudad natal en persona. Querían ver la coexistencia pacífica entre humanos y gente pez. Ding. Se ha lanzado una nueva tarea de registro. Pídere al anfitrión que vaya al bar de Shaki y hable con Ray Lake. Una vez que completes la tarea, obtendrás el aquí del conquistador. Esta misión parece muy sencilla. Era la primera vez que Levi veía una tarea tan sencilla. Esta tarea era mucho más fácil de completar que las dos anteriores. Hancock, vamos a buscar tu punto de contacto de las nueve serpientes aquí. Levi vio que las tres hermanas Hancock ya habían visitado el parque de diversiones, así que les dijo. Ah. Hermano Levi, lo olvidamos. Hancock sacó la lengua, con una ternura indescriptible en su expresión. Entonces, bajo el liderazgo de Levi, varias personas salieron del parque de diversiones. Capítulo 12 La Aterradora Recompensa, por favor, dame flores, colecciones, comentarios y valoraciones, Levi, el traficante de inteligencia más famoso del archipiélago Sabaody, y otros descubrieron la ubicación de Shaki Bar gracias a otros piratas. El bar de estafas de Shaki. Un letrero brillante de un bar brillaba dorado bajo el sol poniente. Levi y otros entraron al bar y se sorprendieron al descubrir que este bar era muy diferente de otros bares. El bar estaba vacío, ni un solo pirata estaba bebiendo allí. Antes de que cayera la noche, todo el archipiélago Sabaody estaba ocupado por piratas. Como héroes que se ganan la vida en el mar, los casinos y bares siempre han sido sus lugares favoritos. Como centro de transporte más próspero del mundo, el archipiélago Sabaody tiene un flujo interminable de piratas que, como peces, cruzan el río. El bar Shaki's debería tener el peor negocio de toda la isla. Bienvenidos. ¿Qué les gustaría beber? Se escuchó una voz femenina sexy con un dejo de ronquera. Solo entonces Levi se dio cuenta de que había una belleza de cabello negro sentada frente a la barra. En ese momento, la belleza los miraba con su mano izquierda en su barbilla y había un encanto indescriptible en sus cejas. Si Levi no hubiera sabido que Shaki era una pirata en la misma etapa que Rayleigh, Gab la habría perseguido por todo el mundo hace 40 años y luego se habría convertido en una traficante de información. A juzgar por esta época, la edad de Shaki es de al menos 70 años. Pero Shaki parece tener 30 y pocos años, en el mejor de los casos. El tiempo no ha dejado rastros en su rostro. Solo cuando mira a Levi, Levi puede sentir un rastro de la edad en sus ojos. Vificitudes de la vida. ¿Quieres unas copas? Sin esperar a que Levi y los demás respondieran, sirvió hábilmente un vaso de cerveza para cada uno de ellos. ¿No hay otro vino? Me gusta beber un vino más fuerte. Levi miró la cerveza y le dijo a Shaki. La cerveza tiene un sabor similar a la cerveza que Levi bebió en su vida anterior, excepto que el sabor es un poco suave. Lo siento, hermano Levi, en mi bar solo hay este tipo de vino. Esta es la bebida insignia de mi bar. Se llama Ertaché. Shaki le guiñó un ojo a Levi. ¿Me conoces? Preguntó Levi en estado de shock. Él es solo un recién llegado sin reputación ahora. Inesperadamente, Shaki realmente sabe su nombre. Es digno de ser el último traficante de inteligencia destacado en el archipiélago Sabaody. Esta red de inteligencia es realmente aterradora. Como si viera la confusión de Levi, Shaki sonrió y sacó un boleto de recompensa de debajo de la barra y se lo entregó a Levi. Levi lo tomó y vio que era su propia orden de recompensa, que decía. Levi el blasfemo. Recompensa de 550 millones de belly. El crimen es extremadamente atroz, independientemente de la vida o la muerte. Levi estaba completamente atónito. La recompensa actual por los piratas era real, a diferencia de la recompensa posterior por Luffy cuando se fue al mar. La recompensa en el período posterior era demasiado líquida. Los grandes piratas que hay actualmente en el mar, a excepción de la recompensa de los cuatro emperadores, no merecen ser mencionados. Si tomamos como ejemplo a las nuevas estrellas piratas, la recompensa actual de Crocodile es de solo 81 millones de belly. En cuanto a Heko Moria, debido a que quiere clamar por derrotar a Kaido y convertirse en la nueva generación de los cuatro emperadores, y tiene muchos hombres, su recompensa es mayor que la de Crocodile, su recompensa es de 320 millones. Aunque Doflamingo es un pirata ahora, se ha involucrado en industrias oscuras como el contrabando de armas. Tiene una recompensa de 220 millones de belly. Al comparar las recompensas de otras estrellas piratas en ascenso, puedes ver el horror de la recompensa de Levi. Como se esperaba del jefe Levi, tuvo una recompensa tan alta justo después de su debut. Los ojos de Tesoro brillaron y sintió cada vez más que no estaba siguiendo a la persona equivocada. Recibí noticias de dentro de Marine de que el hermano Levi robó algo del Palacio de los Dragones Celestiales. Esta cosa es extremadamente poderosa e incluso puede competir con los cuatro emperadores. ¿Es cierto? Los labios rojos de Shaki se separaron ligeramente y ella reveló información que hizo temblar el corazón de Levi. Eso no tiene sentido. Tengo una recompensa tan alta solo porque maté a un dragón celestial. Levi frunció los labios. Despreciaba mucho el truco del gobierno mundial de matar a la gente con un cuchillo. Estallido. Shaki estaba limpiando una copa de vino, pero en ese momento, la copa se le resbaló de la mano sin darse cuenta. Cayó al suelo y se rompió al instante. Como veterana que ha trabajado en la industria de inteligencia durante muchos años, naturalmente sabe que los tesoros secretos que afirma poseer el gobierno mundial son una tontería. Pero no esperaba que la verdad fuera tan impactante que incluso ella, que había estado entrenando en el mar durante mucho tiempo, se sorprendió. Me parece que he oído una noticia increíble. Los jóvenes de hoy en día son cada vez más poderosos. Mientras Levi y otros conversaban con Shaki, una voz masculina se escuchó detrás de Levi. Levi se dio la vuelta y vio que la persona que se acercaba era Plutón Silver Rayleigh. Tenía el pelo largo y rizado de color plateado, gafas y una cicatriz en el ojo derecho. Capítulo 13 Se ha detectado que el anfitrión ha llegado a la ubicación de inicio de sesión y cumple con las condiciones de inicio de sesión. La tarea de inicio de sesión se ha completado. Ahora se distribuirán las recompensas. En el momento en que Levi vio a Rayleigh, la voz del sistema sonó en la mente de Levi. Entonces, un aura inexplicable salió de su cuerpo. Este es el Aki del Conquistador otorgado por el sistema, pero ahora no puede controlarlo, y el Aki del Conquistador en su cuerpo se filtra. Tan pronto como apareció ese aliento, la expresión de Rayleigh cambió. No esperaba ver a otro joven con las calificaciones de Conquistador. La respiración era extremadamente débil al principio, lo que sólo provocó que la copa de vino frente a él temblara levemente, y luego la vibración se hizo cada vez más grande. ¿Por qué siento que no puedo respirar? Boya Sandersonia y Boya Ligodru se agarraron el pecho y murmuraron para sí mismos. Entre ellos, eran los más débiles en fuerza, por lo que eran los que más suprimían el Aki del Conquistador. Boancot también se sentía extremadamente incómoda, pero se sentía un poco diferente a sus dos hermanas. Afectada por el aura de Levi, también sintió que había algo indescriptible en su cuerpo que estaba a punto de estallar. Auge. El Aki del Conquistador de Levi se activó por completo. Boya Sandersonia y Boya Ligodru se desmayaron sin decirle una palabra. Shaki miró todo lo que tenía frente a ella con una sonrisa, como si el Aki del Conquistador de Levi no hubiera tenido ningún impacto en ella. Los ojos de Rai Ligodru se agudizaron, y un Aki de Conquistador más fuerte que el Aki de Conquistador de Levi se inspiró en su cuerpo, y todo su Aki de Conquistador presionó hacia Levi. Déjame ver hasta dónde puedes llegar. El Aki del Conquistador de Rai Ligodru no se contuvo en absoluto, todos presionaron hacia Levi. Texoro y Boya Ancott todavía luchaban por aguantar, pero tan pronto como el Aki de Rai Ligodru presionó, Texoro no pudo aguantar más y se desmayó, dejando solo a Ancott que todavía aguantaba. No esperaba que esta niña tuviera tan buenas calificaciones, pero estaba equivocado. Rai Ligodru miró a Ancott con sorpresa. En cuanto entró al hotel, vio a esta hermosa chica. Como Ancott era joven, Rai Ligodru inconscientemente la ignoró. Al ser presionado por el Aki del Conquistador de Rai Ligodru, la tabla bajo los pies de Levi se rompió centímetro a centímetro, y la fuerza de su Aki del Conquistador rápidamente se hizo más fuerte. Al final, pudo competir con el Aki del Conquistador de Rai Ligodru. Habrá otro monstruo en el mar a partir de ahora. Rai Ligodru se lamentó de haber presionado todo su Aki del Conquistador, pero Levi no se quedó atrás en absoluto. Rai Ligodru ha estado despertando el Aki del Conquistador durante décadas, y su Aki del Conquistador ya es mucho más poderoso de lo que era entonces, pero Levi acaba de despertar el Aki del Conquistador. Una característica de las personas con Aki del Conquistador es que cada una de ellas tiene un gran coraje, y la fuerza del Aki del Conquistador está estrechamente relacionada con el coraje. Esta es la experiencia de Rai Ligodru tras estudiar durante tantos años. Con un Aki del Conquistador tan poderoso recién despertado, Rai Ligodru solo ha conocido a una persona, y ese es su capitán. One Piece Gold de Roger. Roger marcó el comienzo de la era de los descubrimientos, y el coraje de Levi era comparable al de Roger. No sé qué tipo de cambios podría traer Levi al mundo. Esta pequeña niña. Rai Ligodru estaba compitiendo contra el Aki del Conquistador, y ninguno de ellos notó que había una niña pequeña que todavía luchaba contra su Aki del Conquistador. Shaki había estado prestando atención a la niña, e incluso ella no pudo evitar sentirse conmovida por su resistencia. Nunca caeré aquí, absolutamente no. Ancock apretó los dientes y persistió, y entonces un suspiro salió de su cuerpo. Aunque este suspiro no era tan fuerte como el de Levi y Rai Ligodru, provenía de la misma fuente en términos de impulso. Otra persona con calificaciones de Aki del Conquistador. Rai Ligodru originalmente competían contra el Aki del Conquistador, pero de repente se unió un nuevo Aki del Conquistador. Bajo la inducción de Ki, su Aki del Conquistador combinó sus fuerzas para presionar contra Ancock. Bo Ancock fue presionada por los dos y no pudo aguantar más y se desmayó. No esperaba que hubiera descendientes de Aki del Conquistador en la isla de las nueve serpientes. Este viejo gloriosa tiene mucha suerte, dijo Shaki con envidia. No hay nadie entre diez mil que posea el Aki del Conquistador. Mientras no mueran en el camino, eventualmente se convertirán en los más fuertes y estarán en la cima del mundo entero. Plutón Rai Ligodru, te conozco desde hace mucho tiempo. Esta fue la primera vez que Levi estuvo cara a cara con la tripulación de One Piece. 15. Quizás fue por el retiro de Rai Ligodru. En ese momento, Rai Ligodru parecía un anciano arruinado. No había ninguna diferencia entre él y el anciano que montaba un puesto en la calle. Pero de vez en cuando una luz brillaba bajo sus gafas, haciendo que la gente no se atreviera a menospreciarlo en lo más mínimo. Capítulo 14 Partida, por favor, dame flores, recogida y comentarios. A través de la conversación con Rai Ligodru, Levi tuvo una comprensión más directa de su Aki del Conquistador. Rai Ligodru es digno de ser la mano derecha del Rey Pirata. Su amplio conocimiento le proporcionó a Levi muchas sugerencias para usar el Aki. Hermano Levi, ¿qué me pasa? Mientras hablaban, Ancock se despertó del sofá. Niña tonta, has despertado el Aki del Conquistador. Dijo Levi con una sonrisa. Ancock se quedó atónita por un momento. Ella también había escuchado los rumores sobre el Aki del Conquistador, pero nunca pensó que ella también era una de las legendarias que poseían el Aki del Conquistador. Shaki bromeó. A partir de ahora, serás el próximo emperador de nueve serpientes. Mi futura emperatriz. Al ver que Ancock todavía estaba confundido, Shaki le explicó. Hay una regla en Nines Nakes, es decir, las personas con las calificaciones de Conquistador se convierten automáticamente en el próximo emperador de Nines Nakes. De repente, Ancock se quedó desconcertada. Aunque en el futuro se convertirá en emperatriz, ahora es sólo una adolescente. De repente, al oír que podría convertirse en emperadora, su rostro se puso rojo. Ancock, la gente de nueve serpientes vendrá al archipiélago Sabaody una vez cada seis meses. Vinieron una vez hace tres meses. Me temo que tendrás que esperar aquí durante tres meses, le dijo Rayleiga a Ancock con dulzura. También tiene una buena impresión de esta niña que ha despertado el Aki del Conquistador. ¿Tres meses? Levi frunció el ceño. Tres meses era demasiado tiempo y el archipiélago Sabaody estaba demasiado cerca de la residencia de los dragones celestiales. Levi mató a los dragones celestiales. No creía que los dragones celestiales se tragarían este aliento. Según la orina de los dragones celestiales, definitivamente enviarían al almirante para matarlo. Aunque las habilidades físicas actuales de Levi son muy poderosas, debido a que no conoce el Aki de observación y el Aki de armamento, no tiene nada que hacer contra los tres almirantes de la frutalogía. La razón por la que el poder de la fruta demoníaca logía se considera el más fuerte entre los tres sistemas es porque pueden ahuecar sus cuerpos. A menos que practiques el Aki de armamento, no importa cuán fuertes sean tus habilidades físicas, no hay nada que puedas hacerles. Levi recordó que el almirante marino Kizaru llegó al archipiélago Sabaody después de que Luffy derribara a uno de los dragones celestiales. Después de algunas operaciones sin problemas, Luffy y las otras once supernovas piratas fueron derrotadas. Aunque Rayleigh es fuerte, su poder de combate solo puede competir con un almirante como máximo. Si Marine envía dos almirantes, su situación estará en peligro. Levi mató a un dragón celestial. Según las propiedades de la orina de los dragones celestiales, los dragones celestiales definitivamente pueden hacer tal cosa. Din. Se ha lanzado una nueva misión de registro. Escolta de Boa Ancock hasta la isla Nueve Serpientes. Recompensa. Aki de armamento. En ese momento, el sonido del sistema volvió a sonar en los oídos de Levi. Levi se alegró mucho cuando oyó esto. Él realmente quería usar la almohada cuando tenía sueño. Originalmente, Levi estaba planeando pedirle descaradamente a Rayleigh que le permitiera enseñarle a Aki, pero parece que no tendrá que hacerlo ahora. No, yo mismo escoltaré a Ancock. Como el sistema le pidió que fuera a la isla Nueve Serpientes para registrarse, él iría a Nueve Serpientes él mismo. Ninesnake Island, también conocida como Dauter Island Amazon Lily, es una isla donde solo viven mujeres y todas tienen una serpiente en su cuerpo. Estas serpientes tienen la capacidad de transformarse en armas. Esta isla está ubicada en el Calm Belt en Grand Line. Hay un enorme Poseidón en el Cinturón de la Calma, y hay muchas bestias en las islas alrededor de la isla de las Nueve Serpientes. Es un buen lugar para entrenar aquí. Levi recuerda el peaje y a Rayleigh. Durante dos años se llevó a cabo un entrenamiento especial cerca de la isla Nueve Serpientes. Está bien, este es el puntero permanente de Hydra. Shaki no dijo mucho, le lanzó un puntero permanente de Hydra a Levi. Rayleigh continuó. Mañana un rey de un país con franquicia regresará a su país. Tengo cierta amistad con él. Te ahorrarás muchos problemas si tomas el barco de invierno con franquicia. En ese caso, entonces les agradezco. Levi hizo una reverencia ante Rayleigh y Shaki para expresar su gratitud. Muchas gracias. Hancock y sus dos hermanas también expresaron su gratitud al señor y la señora Rayleigh. Hermano Levi, todavía no has pagado las bebidas de Hugh Hugh. Chenui cuesta 5 millones de bailes, la voz de Shaki llegó desde el bar justo cuando Levi estaba a punto de salir. Levi se asustó tanto por sus palabras que dejó caer 5 millones de bailes y salió corriendo. Finalmente entendió por qué a esas cervezas comunes se las llamaba Artaches. Un vaso de cerveza de 10 belly se vende por un millón de belly. Ella es realmente una especuladora. No es de extrañar que no haya ni un solo bebedor aquí. Temprano a la mañana siguiente, Levi y los demás abordaron el barco del país de franquicias que Rayleigh había encontrado y se dirigieron a la isla de las nueve serpientes. Sin embargo, no se dio cuenta de que había varios hombres furtivos vestidos de negro que lo habían estado observando. Cada movimiento. Señor, Levi ha abandonado el archipiélago Sabaody. Muy bien, dejemos que el CP9 se encargue de ellos dijo una figura en la oscuridad. Luego todo volvió a quedar en silencio. Capítulo 15 El barco que tomó Levi era un gran navío de tres mástiles. El barco estaba dividido en cuatro pisos. Los tres pisos superiores eran la residencia del rey y sus 500 guardias, y el piso inferior era el almacén. No sé si es porque al rey le gusta comprar especialidades o algo más, pero toda la bodega de carga del gran barco está llena de mercancías compradas a Mariejois. Estoy tan enojado. Este rey es tan arrogante. Hancock no pudo evitar quejarse después de regresar a la habitación especialmente preparada para ellos. Levi no pudo evitar sentirse divertido al ver la mirada coqueta de Hancock. El rey era un hombre gordo que caminaba sin aliento. Levi y los demás no le hicieron caso cuando lo saludaron. Hermana, cálmate. Sus dos hermanas menores tiraron apresuradamente de Hancock. Después de dejar a Mariejois, Hancock finalmente regresó lentamente a su verdadera naturaleza. Ahora Hancock parece una niña viva. Aunque Hancock fue muy amable con Levi en el pasado, a Levi le faltaba un poco de popularidad después de todo. Está bien, descansemos un rato. Probablemente la marina no hará nada en los barcos de los países participantes dijo Levi, dándole una palmadita a la cabecita de Hancock. Al principio, Hancock estaba perdiendo los estribos, pero después de ser tocada por Levi, inmediatamente se convirtió en una gatita dócil. Está bien, lo entiendo. El hermano Levi también necesita descansar temprano. Respondió Hancock. Cuando cayó la noche, Levi y los demás finalmente pudieron dormir bien después de un largo periodo de correr. Nadie se dio cuenta de que una sombra negra flotaba silenciosamente sobre el barco junto con las nupes oscuras. Esta sombra negra es extremadamente rápida y silenciosa. Los soldados, uno tras otro, siguieron la sombra y cayeron en su camino. A medida que el sonido del barco se hacía cada vez más silencioso, el leve olor a sangre llenó todo el barco. Toca, paso, el sonido de unos zapatos de cuero despertó de repente a Levi. Se sintió un poco incómodo en su corazón. Sintió que una gran maldad venía hacia él. No, pasó algo. De repente, Levi sintió un ligero olor a sangre y supo que algo andaba mal afuera. Levi llamó a las otras personas y lentamente llegaron a la cubierta siguiendo los rastros de sangre, y luego se sorprendieron por la vista frente a ellos. ¡Ay Dios mío! Las pupilas de Hancock se estrecharon bruscamente y su boquita se abrió en estado de shock. Las otras personas no eran mucho mejores que ellas. En la cubierta del barco se encontraban reunidos los cuerpos de casi todos los guardias. En lo alto de la pila de cadáveres se encontraba un joven con traje negro de pie, de pie, contra la luna. El rostro del joven estaba tranquilo. No tenía ni la ira de matar ni la alegría de la victoria en la batalla. Pero este tipo de persona es la que da más miedo. Primero, déjame presentarme. Mi nombre es Rob Lutz y soy miembro del CP9 del gobierno mundial. El joven se desabrochó el botón superior del traje. Las cejas de Levi se alzaron con fuerza. Esta persona es conocida como el arma asesina más poderosa y despiadada en la historia del CP9, y es conocida como la persona más fuerte de Enies Lobby en 800 años. De repente, Levi recordó algo. Cuando Lucky tenía 13 años, un reino que era uno de los países participantes del gobierno mundial fue invadido por piratas. 500 soldados del reino fueron derrotados y capturados. Los piratas utilizaron a los 500 soldados para amenazar al rey. El gobierno mundial envió a Lucky para resolver el problema. Lucky se coló en el almacén donde estaban retenidos los 500 soldados y mató a todos ellos con una sola persona. Países aliados, 500 soldados, Levi no pudo evitar tener una sensación absurda en su corazón. ¿Podría ser esta la batalla de Rob Lutz y para volverse famoso? Levi, eres un pecador que se atreve a blasfemar contra los dragones celestiales, simplemente muere. Después de que Rob Lutz y dijo esto, se convirtió en una sombra negra y corrió hacia Levi. Pistola de dedo. Patada de tempestad. Lucky golpeó instantáneamente el cuerpo de Levi docenas de veces, pero sintió como si su ataque golpeara una placa de hierro y sus dedos estaban adoloridos por el impacto. Tu ataque es un poco débil, hermanito. Levi se quedó allí, mirando al sorprendido Lucky y bromeando dijo. Luego, pareces incapaz de practicar los 6 estilos. ¿Qué eres, cuerpo de hierro? Como líder en el cultivo de 6 estilos, naturalmente también reconoce los movimientos que Levi utilizó hace un momento. Era el cuerpo de hierro entre las 6 posturas, pero el cuerpo de hierro de Levi había sido practicado a un nivel mucho más allá del conocimiento de Lucky. Afeitar. Afeitar. Levi y Lutz se movieron al mismo tiempo, pero Levi era mucho más rápido que Lutz. Aunque hizo todo lo posible por evitarlo, el despiadado puño de hierro de Levi lo golpeó. Cuerpo de hierro. Artes de papel. Paseo lunar. Lutz hizo lo mejor que pudo para rodearlo, pero los puños de Levi todavía lo golpeaban en la espalda uno tras otro. Hermano menor, eres un inútil. ¿No puedes soportarlo después de solo 5 golpes? Levi se burló de Lucky, que sangraba por la boca y la nariz. Levi nunca había estado tan enojado. Aunque estos soldados tienen una mala actitud hacia ellos, aún siguen viviendo vidas humanas. También eran miembros de países afiliados al gobierno, y nunca imaginaron que morirían a manos de sus colegas. Lutz, que mueras o no depende de tu destino. Levi miró a los tiburones que nadaban debajo del bote y le dijo a Lucky. Todos estos son tiburones atraídos por la matanza de Lucky. Auge. Con un chorro de agua, Lucky fue arrojado al mar por Levi. Capítulo 16 Conquistando a los reyes del mar, por favor, dame flores, colecciones y comentarios. El cinturón de la calma está por delante, ya casi estamos en casa. Angkog no pudo evitar sentirse feliz cuando vio el mar en calma frente a ella. Había soñado con esa escena incontables veces en sus sueños y ahora finalmente se estaba volviendo realidad. Cuando el barco entró en el cinturón de la calma, el barco de tres mástiles perdió velocidad de repente. Como todos los soldados del barco habían sido masacrados por Lucky, no tenían suficiente mano de obra para remar el bote, por lo que tuvieron que abandonar el barco grande y remar un bote pequeño hacia adelante. Era casi mediodía en un abrir y cerrar de ojos, y el mar, que en un principio estaba en calma, de repente empezó a tener olas agitadas. El barco de Levi y los demás se sacudía constantemente. Huye, los reyes del mar están saliendo. La belleza de Angkog valideció de repente. A juzgar por el movimiento en esa zona, debería haber un tipo corpulento debajo. ¡Ay! Un sonido profundo y apagado se escuchó desde el fondo del mar, y luego el barco de Levi y los otros fue empujado hacia arriba por un objeto. ¡Ah! Angkog y otros lanzaron un grito prolongado y luego su bote se deslizó por el cielo como una montaña rusa. Una piel áspera de color azul oscuro apareció bajo el mar. El barco de Levi y los demás se deslizó sobre el mar y de repente sintieron que el cielo se tornaba gris. Un rey marino con cabeza de cocodrilo y cuello largo los miraba con un par de ojos de color rojo sangre. Al mirar a los reyes del mar frente a él, Levi de repente tuvo una idea audaz en su mente. Calm Belt es el dominio de los reyes del mar. Además de la tecnología recientemente desarrollada por Marine para incrustar piedra marina en el fondo de los buques de guerra, todo el Calm Belt fue abierto a Marine. En cuanto a los demás, hasta donde Levi sabía, solo Rayleigh nadó a través del cinturón de la calma. Solo los reyes del mar pueden tratar con los reyes del mar. Levi le dijo a Texoro. Protégelos, todos son frutas demoníacas y no pueden caer al agua. Yo me encargaré de estos reyes del mar. Después de hablar, Levi caminó hacia la cabeza del rey del mar en Moonwalk. Los reyes del mar vieron a este pequeño insecto acercarse corriendo, y estaba a punto de rugir, pero antes de que pudiera abrir la boca, Levi vio un destello en sus ojos y lanzó su puño hacia la cabeza de los reyes del mar con todas sus fuerzas. Auge. La cabeza de Sea Kings fue abierta directamente por Levi, y luego su cuerpo sin cabeza cayó al mar, provocando enormes olas y toda la superficie del mar se tiñó rápidamente de rojo. La muerte de este rey del mar desencadenó el caos y enormes cabezas aparecieron una tras otra en la superficie del mar. Todos estos reyes del mar luchaban por el cuerpo del rey del mar muerto. Tú eres el indicado. A Levi le gustó un Sea Kings. Este Sea Kings tenía una cabeza dorada oscura y parecía muy aquí. Patada de tempestad. Los pies de Levi lanzaron aspas de aire semicirculares una tras otra. Los reyes marinos que luchaban por comida fueron cortados en pequeños pedazos uno tras otro por los ataques de Levi, dejando solo a los reyes marinos dorados oscuros de pie allí. Coman juntos. Ah, después de dar unos cuantos mordiscos ávidos a los reyes marinos de color dorado oscuro, finalmente descubrió lo extraño de toda la escena. En ese momento, sus ojos estaban fijos en Levi, y todavía había un rastro de miedo en sus ojos. Entonces los reyes marinos se sumergieron rápidamente para escapar. ¿A dónde correr? Levi lanzó un fuerte grito y luego saltó sobre los reyes del mar y luego los siguió hasta el fondo del mar. Ancock y otros observaron cómo la superficie del mar continuaba subiendo y, al mismo tiempo, los reyes del mar rugieron de dolor. Después de mucho tiempo, el rey del mar dorado oscuro reapareció en la superficie del mar nuevamente, pero su imagen actual era completamente diferente a la anterior. La forma de todo su cuerpo era tres veces más gruesa que antes, y su par de ojos grandes ahora solo queda un espacio. Hermano Levi, es genial que estés bien. Ancock vio a Levi de pie majestuosamente sobre la cabeza de este Sea Kings, por lo que saltó al lado de Levi con entusiasmo. Levi entró al mar con los reyes marinos hace un momento, lo que sorprendió a Ancock. Aunque sabía que Levi estaría bien, todavía estaba preocupada. Muy bien, todos, suban todo al barco en este Sea Kings. Llevemos este Sea Kings a la isla de las nueve serpientes, gritó Levi desde lo alto del Sea Kings. Idiota. Bájala un poco. Levi pisoteó su pie insatisfecho, y los reyes del mar rugieron de dolor, y luego su cuerpo se hundió lentamente, y finalmente su cuerpo aterrizó sobre el mar. ¿Qué monstruo de hombre fue capaz de someter a los reyes del mar? Tesoro miró a los enormes reyes del mar y se llenó de emoción. Era la primera vez que alguien podía derrotar a los reyes del mar con su propia carne y sangre. Me temo que el físico monstruoso de Levi pronto alcanzaría a Kaido entre los cuatro emperadores. Activar. Levi miró el letrero permanente y luego pidió a los Sea Kings con gran entusiasmo. No es de extrañar que tanta gente acuda al mar. Esta sensación es realmente emocionante. Idiota, esta no es la dirección. Levi regañó y luego el rey del mar gritó de dolor. Bajo el resplandor del sol poniente, este rey del mar finalmente desapareció en el mar. Capítulo 17 Isla nueve serpientes, pida flores, colecciones, comentarios La abuela gloriosa suspiró otra vez. En la playa de la isla de las nueve serpientes, la emperatriz de las nueve serpientes se sentó en la playa durante otro día. Cuando cayó la noche, regresó al palacio decepcionada. Ella escuchó a los guardias hablar, y todos pensaron que estaba loca, pero ninguno de ellos conocía el tormento que había en su corazón. Debes regresar sano y salvo. Ancock. Gloriosa pensó para sí misma. Como Shaki le habló por el micrófono, le dijo que las tres hermanas Boya que fueron secuestradas por traficantes de personas hace tres años acudieron a Shaki en busca de ayuda, y entre ellas había una persona con las calificaciones de conquistador. La abuela gloriosa se llenó de alegría al oír esto. Había pasado mucho tiempo desde que la isla nueve serpientes tuvo descendientes con las calificaciones de conquistador, y ahora estaban a punto de regresar. ¿Qué es eso? Uno de los guardias descubrió con atención que había una gran sombra en el mar que se movía rápidamente hacia la isla nueve serpientes. Protege a la abuela gloriosa. Tras el fuerte grito del líder de la guardia, la larga serpiente alrededor de su cintura se convirtió instantáneamente en un arco largo, y el resto de los guardias apuntaron sus arcos y flechas hacia el mar. No, es un Seat Kinks, todos están listos para retirarse. Cuando los reyes del mar se acercaron, los guardias se sorprendieron. Aunque todos los guerreros de las nueve serpientes practicaban el haki del armamento, todavía eran demasiado reacios para enfrentarse a este coloso. ¿Por qué vienen aquí los reyes del mar? No ha habido reyes del mar cerca de mi isla de las nueve serpientes desde hace casi cien años. Las cejas de gloriosa se fruncieron profundamente. Hermanas de las nueve serpientes, soy Hancock, he vuelto. Hancock vio las figuras oscuras en la costa, por lo que gritó emocionada. ¿Hancock? ¿El Hancock que desapareció hace tres años? Los guardias empezaron a hablar uno tras otro. Hancock era la heredera entrenada por nueve serpientes, pero desapareció con su hermana la primera vez que se hizo a la mar. El rostro de la abuela gloriosa de repente se puso feliz. Hancock, buen chico, finalmente estás de regreso. Antes de que la bestia marina pudiera llegar a la orilla, Hancock y sus dos hermanas corrieron hacia la orilla en el moonwalk. Esto es lo que les enseñó Levi. Son, en efecto, los genios de Nines Nakes. Aprendieron los seis estilos marinos en un corto periodo de tiempo. Las tres hermanas Hancock abrazaron a la abuela gloriosa y al líder de la guardia y lloraron incontrolablemente. Niños, habéis sufrido. No os preocupéis, mientras volváis a nueve serpientes estaréis a salvo y no volveréis a sufrir el más mínimo agravio. La abuela gloriosa seguía consolándola. Ding. Se ha detectado que el anfitrión ha completado esta tarea de inicio de sesión y las recompensas se distribuirán ahora. Cuando sonó el sonido del sistema, varias ideas sobre el armamento Aki surgieron en la mente de Levi, y Levi dominó el armamento Aki en un instante. Texo lo miró a Levi con curiosidad. Aunque Levi estaba allí, Texo lo sintió que Levi se había vuelto más fuerte nuevamente. Hancock, ¿escuché que has despertado el Aki del conquistador? Preguntó la abuela gloriosa, con un rejo de temblor en su voz. Aunque dijo que recibió la noticia de Shaki, todavía se sentía incómoda sin verificarlo ella misma. Hancock miró a Levi, y cuando vio que Levi le asintió, se dio la vuelta y se acercó a la abuela gloriosa. Los ojos de Hancock eran agudos y su aura cambió de repente y un aura inviolable emergió de su cuerpo. La abuela gloriosa y los demás sintieron una presión en sus corazones, y un guardia tras otro cayó. Hancock, está bien. Levi le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Hancock y Hancock recuperó su Aki del conquistador. Es realmente el Aki del conquistador. Yo, nueve serpientes, estoy a punto de alzarme. El rostro de la suegra gloriosa se sonrojó de emoción. Cuando vio a Levi actuando cerca de Hancock, sus cejas se fruncieron de inmediato. Déjala ir. El resto de los guardias también apuntaron sus arcos y flechas hacia Levi. Joven, a los hombres no se les permite poner un pie en la isla nueve serpientes. Como tú eres quien envió a Hancock de regreso, no me importa. Puedes irte rápido. Dijo gloriosa. Salid rápido. El resto de los guardias rugieron juntos. Levi es mi marido, ¿quién se atreve a echarlo? Hancock tenía un ligero rubor en su rostro, y luego tomó la mano de Levi frente a todos en nines naques. Hancock, tú, la suegra gloriosa también se quedó sin palabras. Todos los emperadores de la isla de las nueve serpientes eran solteros y ninguno de ellos había buscado jamás a un hombre con tanta desfachatez como Hancock. La abuela gloriosa aconsejó. Hancock, no te metas con tonterías. Este es el lema ancestral de nuestras nueve serpientes desde hace cientos de años y en ese caso, el hermano Levi y yo iremos juntos, y podrás elegir a otro emperador. Antes de que la abuela gloriosa pudiera terminar de hablar, Hancock tiró de Levi y se preparó para irse. La abuela gloriosa sintió un dolor de cabeza. Hancock había abandonado la isla nueve serpientes hacía tres años y ella no tenía ningún sentido de pertenencia a la isla nueve serpientes. Resulta que esta pequeña niña es la única en Cují que posee el aquí del conquistador. Está bien. Hagamos una excepción y dejemos que ambos vayan a la isla de las nueve serpientes. Aceptó la abuela gloriosa. Capítulo 18 Aguas termales, por favor, dame flores, colección y comentarios, mira, es un hombre. Hombre, estos hombres son tan guapos. Mira, tienen el pecho tan plano. Y, de camino al palacio de las nueve serpientes, las mujeres de la isla de las nueve serpientes escucharon que los hombres habían llegado a la isla, por lo que las mujeres de toda la isla de las nueve serpientes rodearon a Levi y Tézolo y señalaron. Invitado, por favor, ven conmigo. Las dos recepcionistas de Nines Nakes llevaron a Levi y Tézolo o al palacio de Nines Nakes. Aunque el equipo de Nines Nakes, Levi y Tézolo, estaban muy insatisfechos cuando entraron en la tierra de Nines Nakes, no pudieron derrotar a Hancock. Después de un festín de vino y comida, Levi y Tézolo se dispusieron a descansar. Pero tengo que decir que aunque la anciana y el guardia de piernas largas no estaban contentos con Levi, las otras chicas de la isla nueve serpientes no tenían malas intenciones. Grupos de chicas de las nueve serpientes miraron a Levi y Tézolo con curiosidad, lo que hizo que Levi se sintiera como el monje tan entrando en la tierra de las hijas. Señor, esta es la piscina de aguas termales, por favor vándese. La criada condujo a Levi a un lugar donde el humo estaba tibio y se retiró lentamente. Aunque las mujeres de Nines Nakes son molestas, tengo que decir que su etiqueta sigue siendo muy minuciosa, e incluso tienen dos baños acondicionados. Es realmente cómodo. Levi estaba acostado en el baño de 100 metros cuadrados, con el agua termal lavando suavemente su piel, haciéndolo sentir tan cómodo que cerró los ojos. No es de extrañar que tanta gente quiera ser rica. Esta sensación de lujo es tan maravillosa. Levi se sentía tan cómodo que casi quería gemir. Guau, en ese momento, le pareció oír que algo se movía en las aguas termales y su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Es Ancock? No esperaba que yo, Levi, tuviera tanto encanto y que una belleza tan encantadora y encantadora tomara la iniciativa de lanzarse sobre él para repartir periódicos. Bebé Ancock, eres tú. Dijo Levi con una sonrisa maliciosa. Ejem. Te decepcioné, soy gloriosa. Una voz anciana despertó de repente a Levi. Suegra, me estoy duchando, no vengas. Levi se apresuró a colocar la toalla a su lado y se cubrió el cuerpo. En cuanto se puso la bata, entró la anciana. Gloriosa no habló. Se limitó a mirar a Levi sin decir palabra. Levi quedó atónito ante su mirada. ¡Qué joven tan fuerte! No me extraña que la pequeña hija de Ancock esté fascinada por ti. ¿No es así, Ancock? La voz de Gloriosa se elevó de repente unos grados. Suegra, ¿por qué me dices eso? Ancock salió de las aguas termales. En ese momento, llevaba un traje de baño rojo. Este traje de baño resaltaba su elegante figura. En ese momento, fue expuesta por la abuela Gloriosa y de repente me sentí tan avergonzada que me sentía avergonzada. Te ignoro. Ancock salió corriendo de las aguas termales con las manos cubriéndose las mejillas ardientes. Xiaonizi, cada movimiento que haces es invisible para mi observación a ti, así que no desperdicies tus esfuerzos. La voz de la suegra Gloriosa llegó a los oídos de Ancock y corrió más rápido. Levi sintió que una gran oportunidad estaba lejos de él, y por un momento miró a Gloriosa con una mirada extremadamente malvada. Joven, hablemos. Gloriosa parecía no ver los ojos de Levi y salió de las aguas termales después de terminar de hablar. Levi también se vistió rápidamente y siguió a Gloriosa afuera. Primero, déjame presentarme. Mi nombre es Gloriosa, anciana. Soy la ex emperadora de Amazon Lily. Anciana, también era conocida como la mujer más hermosa del mundo. Al hablar de esto, Gloriosa pareció volver a pensar en su gloria anterior, e incluso su sonrisa se volvió extraordinariamente gentil. Luego contó sus hazañas pasadas. Resultó que la suegra de Gloriosa también era una fasionista cuando era joven. Para perseguir su amor, tomó la iniciativa de vagar por el mar. Las mujeres de Nines Nakes no pueden tener amor. Estas son las reglas de Nines Nakes, por eso la expulsaron de Nines Nakes. Más tarde, debido a que la sucesora de las Nueve Serpientes era demasiado insoportable, murió durante un robo y las Nueve Serpientes se quedaron inmediatamente sin líder. No había nadie con el prestigio suficiente en las Nueve Serpientes para suceder al emperador, por lo que Gloriosa regresó para hacerse cargo de la situación general. Señora Mayor, he conocido a innumerables personas en mi vida. Puedo decir que usted es definitivamente una persona ambiciosa y que también tiene el poder de hacer realidad su ambición. Desde la antigüedad, las bellezas siempre han tenido un mal destino, y las mujeres que rodean a los héroes siempre tienen un mal final. Gloriosa miró a Levi y le dijo lo que pensaba. Al principio Levi estaba muy molesto con esta anciana, pero ahora realmente entiende a esta persona. Ella se dedica al desarrollo de las Nueve Serpientes y es una persona realmente fuerte. Abuela Gloriosa, no te preocupes, pase lo que pase, nunca defraudaré a Hancock en esta vida le aseguró Levi a la Abuela Gloriosa y se inclinó profundamente. Así me sentiré aliviada, anciana. La suegra Gloriosa se alejó temblando. Después de que la Abuela Gloriosa se alejó, Levi usó el nivel más alto de afeitado y se dirigió hacia la habitación de Hancock. Es más que palabras. Capítulo 19 Sale a la luz el sistema Shichibukai, por favor, denme flores, por favor, recojan, por favor, comenten, por favor, pidan todo Hancock, ven conmigo a practicar en el bosque. Levi despertó a Hancock temprano a la mañana siguiente. En ese momento, Hancock todavía era demasiado tímido para abrir los ojos y solo asintió levemente en respuesta. Jefe Levi, ve y practica. Yo practicaré en la Isla de las Nueve Serpientes. Para sorpresa de Levi, Tezoro no estaba dispuesto a practicar con ellos. Es mejor practicar en nines naques. Después de todo, ¿quién puede soportar que le den comida para perros todos los días? Gloriosa se acercó casualmente a un lado con un golpe final mágico. De repente, el rostro de Hancock se puso rojo hasta las orejas. Como las palabras de la Abuela Gloriosa habían llegado tan lejos, Levi no pudo decir nada más, así que tomó algunas cosas de uso diario y se fue al bosque con Hancock para practicar. En la vida anterior de Levi, Levi estaba enamorado de Hancock, la mujer más hermosa del mundo pirata. Como Shichibukai, la emperatriz parecía ser la más débil. Ahora que Hancock es la mujer de Levi, ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? Planea perfeccionar su haki de armamento en este bosque. Como miembro de nines naques, Hancock también tiene la herencia de nines naques sobre los colores armados. Si los dos practican juntos, pueden promover la práctica de Hancock. Levi le contó a Hancock todo sobre la forma en que desarrolló la dulce fruta en su vida anterior. Planeaba dejar que Hancock se especializara en habilidades de pateo. Después de todo, Hancock tenía un par de piernas naturalmente largas y no podía dejar que se desperdiciaran. Mientras Levi estaba practicando, llegó una noticia del gobierno mundial que inquietó a todos. El gobierno mundial seleccionará a siete piratas privilegiados como portavoces del gobierno entre los piratas. El portavoz debe tener un poder destructivo catastrófico y un enorme poder de combate que rivalice con el país. Solo aquellos con alta reputación o alto poder de combate pueden. Solo los piratas que asustan a la banda pirata pueden ser seleccionados como Shichibukai. Como portavoz del gobierno, Shichibukai tiene derechos legales para saquear. Esta noticia hizo que todos los piratas se volvieran locos de inmediato. La razón por la que los piratas se hicieron a la mar era por dos razones. Una era la fama y la otra el dinero. Mientras se convirtieran en Shichibukai, todo lo que quisieran estaría a su disposición. ¿En qué estaban pensando los cinco ancianos? Rugió furioso Sengoku en su oficina. Sengoku lleva 50 o 60 años cazando piratas en este mar y ha estado navegando por él toda su vida. Desde el señor pirata Rox, hasta el posterior rey pirata Roger y luego hasta los cuatro emperadores que tiene delante, conoce las virtudes de un pirata mejor que los cinco ancianos. La mayoría de los piratas son gente codiciosa, y hay muchos ambiciosos entre ellos. Si se abre el Shichibukai, me temo que Marina se sentará y observará el ascenso de siete versiones debilitadas de los cuatro emperadores. Esta es una mala idea que no podría ser peor. Garp, deja de comer Senbei en la oficina. Piensa en una manera gruñosa en Goku. Esta es una orden de arriba. ¿Qué puedo hacer? Será mejor que coma Senbei. Hoy, me desafiaré a comerme todos los Senbei de un bocado. Tan pronto como Garp terminó de hablar, tomó el paquete de Senbei en sus brazos. Se lo echó a la boca, y Garp se atragantó y puso los ojos en blanco. Tú. Eres una persona muy mayor. Oficial de Estado Mayor le entregó a Garp un vaso de agua enojado y puso los ojos en blanco. Como compañera durante muchos años, también se quedó sin palabras ante la extraña personalidad de Garp. ¿Qué piensas? Le preguntó Garp al tercer almirante sentado a su lado. No me preguntes, Mariscal Sengoku, haré lo que digas. Kizaru extendió sus manos con una mirada inocente en su rostro. ¿Qué acabas de decir? Lo siento, me quedé dormido hace un momento. Aokihimo vio la venda que tenía sobre su cabeza con una mirada inocente en su rostro. Los piratas son la encarnación del mal, y todos deben ser eliminados, dijo Aokihimo simplemente, y al mismo tiempo, para mostrar su determinación, la lava se elevó de su puño, y destrozó la mesa frente a él con un puñetazo. Mis muebles de Kaoba. El corazón de Sengoku sangra de dolor. Se trata de una enorme madera de Kaoba que le ha costado mucho conseguir. Los muebles de su oficina están todos hechos de esa madera de Kaoba. Por un momento, Sengoku se sintió destrozado. Shiaoe, dime qué piensas. Como oficial de Estado Mayor de la Infantería de Marina, el vicealmirante Crane siempre ha sido el centro de ideas de la Infantería de Marina. La mayoría de las políticas de la Infantería de Marina incluyen al personal de Crane. Al escuchar a Sengoku preguntarle, el vicealmirante Gruya reflexionó un momento y dijo. Esta es una orden dada personalmente por los cinco ancianos. No podemos cambiarlo en absoluto. Todo lo que podemos hacer es intentar seleccionar algunas personas con pocas ambiciones y gran fuerza para heredar Shichibukai. Al mismo tiempo, tenga cuidado con algunas personas ambiciosas. Eso es todo lo que puede hacer. Dijo Sengoku con dolor de cabeza. Aunque la alta dirección de Marina estaba muy preocupada por esto, los piratas estaban contentos. Uno por uno, los piratas comenzaron a centrarse en la posición de Shichibukai. Para su propia reputación, innumerables piratas comenzaron a causar problemas en el mar y causaron horribles tragedias una tras otra. Todo el sistema marino quedó desbordado. Capítulo 20 Fruto Dorado, por favor, pida flores, colecciones, comentarios, Entre ellos, el pirata supernova de este año se ha convertido en el punto de referencia para todos los piratas. ¿Qué es Shichibukai? La Ozi va a derrotar a Kaido y se convertirá en los cuatro emperadores. Moria rompió el periódico en pedazos con una sonrisa. Sí, nuestro jefe será el hombre de los cuatro emperadores. Los hombres de Moria comenzaron a hacer ruidos. Moria es el que tiene más seguidores en esta generación, y su barco de guerra es también el más grande de la historia. Por ello, nada más llegar a Mariejois, recibió doble atención por parte de los gobiernos de la marina y del mundo, así como de los piratas. ¿Shichibukai? La Ozi es el hombre que quiere matar a Barba Blanca y eventualmente convertirse en el rey de los piratas. Crocodile encendió un cigarro y dio una calada cómoda, luego entrecerró los ojos con comodidad. Actualmente es el único entre los piratas que posee la fruta del Diablo Logia. La fruta del Diablo Logia es conocida como la fruta del Diablo más fuerte. Además, los tres almirantes actuales de marines son todos frutas del Diablo de Logia, lo que le otorga una confianza incomparable. Porque incluso los cuatro emperadores Barba Blanca son la fruta del Diablo de Paramecía, y no tienen una fruta del Diablo de Logia bajo su mando. Esta es una oportunidad. Es una buena oportunidad para que regresemos a Dres Rosa. ¿Verdad, corazón? Doflamingo, que llevaba un abrigo de flamenco rosa, le sonrió a la persona que estaba a su lado y que llevaba maquillaje de payaso. El joven con abrigo negro que estaba a su lado también abrió la boca y se rió. Aunque parecía sonreír, no emitió ningún sonido y parecía extremadamente horrorizado. Pero maestro, ¿cómo podemos convertirnos en Shichibukai? Torrebol resopló con fuerza y luego acercó su gran cabeza de Doflamingo y dijo. Hice un trato con el gobierno mundial. Encontré la fruta O-Pop para el gobierno mundial y me convirtieron en un Shichibukai. Ahora la fruta O-Pop tiene una pista. El cuerpo de Doflamingo estaba ligeramente alejado de Torrebol. Yo estoy un poco más lejos. La fruta O-Pop, la fruta O-Pop que se dice que vale 5 mil millones de bailes. Torrebol se sorprendió. Los métodos del joven maestro se volvieron cada vez más sofisticados, e incluso pudo obtener esta rara fruta. La expresión de corazón se movió levemente y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente 5 grados, pero ahora todos estaban inmersos en las noticias de O-Pop Fruit, y nadie notó nada inusual en corazón. Pero la máxima prioridad ahora es mejorar la reputación de nuestra familia. Nuestra familia Don Quixote ha estado en silencio durante demasiado tiempo, y también necesitamos que el mundo conozca nuestra reputación. ¿Qué vas a hacer, Dober? Preguntó Torrebol. Saquen esa fruta y haré una subasta que será conocida por todo el mundo, para que todo el mundo conozca la energía y los recursos financieros de nuestra familia. Don Quixote ordenó Doflamingo a Torrebol. ¿Qué? Joven maestro, ¿vas a subastar la fruta dorada? Esa fruta no es peor que la fruta O-Pop. Dijo Torrebol con horror. Originalmente, la fruta dorada era una fruta del diablo reservada para los líderes de la familia Doflamingo, pero todos los miembros de la familia Doflamingo tienen el poder de la fruta del demonio. Ahora, los únicos que no tienen la fruta son Lugo y Delin, que todavía es un niño de 3 años. ¡Jai! Lugo murió de la enfermedad de Clomo y Platino en un momento desconocido. Después de todo, la enfermedad de Clomo y Platino ahora se considera una enfermedad terminal incurable en el mundo. Y De Linger es demasiado joven. Ahora Jora no está dispuesta a dejar que De Linger coma la fruta del diablo. De Linger es un híbrido de raza humana y hombre-pez. Si no puede nadar, entonces el precio le parece un poco cruel. Jora era la madre adoptiva de De Linger y no podían decir nada, por lo que la fruta del diablo fue archivada. La razón por la que esta fruta es especial es que puede controlar el oro, que es una moneda fuerte en todas partes. Si esta fruta puede ser despertada, entonces el dueño de esta fruta tendrá riquezas infinitas en todo el mundo. Si, joven maestro, esta fruta es demasiado importante para nosotros, no podemos venderla. Pica y los demás también hicieron eco de Doflamingo, obviamente todos saben la importancia de esta fruta para ellos. No te preocupes, no quiero vender esta fruta. Solo esta fruta del diablo con suficiente peso puede atraer la atención del mundo entero. No importa cuanto ofrezcan los competidores, estaremos por encima de ellos. De esta manera, nosotros, la familia, seremos conocidos en todo el mundo y seremos famosos. Doflamingo les explicó con una sonrisa. ¿Qué pasa si alguien ofrece un precio más alto que el nuestro? Preguntó Jora en ese momento, de una manera muy embarazosa. Doflamingo la miró profundamente y dijo. Los dragones celestiales no están interesados en las frutas del diablo, excepto en las frutas O-pop. Entre los cuatro emperadores, Kaido solo está interesado en la fruta del diablo de Zoan. En cuanto a los demás, no creo que, excepto los dragones celestiales y los cuatro emperadores, haya personas en todo el mundo que sean más ricas que nuestra familia. Deja que Big News Morgan difunda esta noticia lo antes posible, dale una gran suma de dinero y haré que esta noticia se difunda por todo el mundo en tres días. Cuando la voz de Doflamingo bajó, toda la familia Doflamingo entró en acción de inmediato. Fin del capítulo Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.